Seguro en el cuadrito Me llevo el cuadrito Ah, a mí están Pero querías en mi casa, tranquilo, sacarle las burbujitas Bueno, ya lo hiciste vos Me saco el cuadro, ¿no? ¿Todo bien? Sí Bueno Ya le saco el coso Un poco más de lo mismo, ¿no? Sí Estás menos depresivo que otras veces Y eso es un montón Que el miércoles pasado ¿Por qué hay sol? El sol ayuda Levanta ¿Vos te acordás? Escuchame, José El miércoles pasado llovía Te puedo pedir un favor Ya esto es un favor, es algo personal ¿Podemos tirar la cortina nuevo y arrancarse un programa como si fuese un éxito radial? Porque yo tengo mucha gente que mira y dice Che, me deprimo un poco cuando arranca los programas ya yo Es como que no sé Bueno, vamos de nuevo Vamos de nuevo, que son los riesgos del vivo Vamos, y presentás a la mesa y le pones un poco más de hombro Un poco más arriba Sí, presentalo ¿Cacareteamos? Sí Sí, claro Armame algo así Dale Pero qué alegría que nos volvamos a encontrar como todos los miércoles Qué ganas de verlos Cómo se extraña de un miércoles Qué largo que se hace, ¿eh? Esta familia que se está formando poco a poco Con estos locos lindos Con estos locos lindos, ¿eh? Es que cómo se hacen querer tan fácil Acompañados con esta hermosa gente que nos sigue todos los miércoles Acá en esta populosa esquina de este típico barrio capitalino Que es Palermo Palermo Hollywood Todo el mundo saludando ahí Ah, qué lindo Bueno, ya está la careteada Yo creo que la careteada hizo, nos dio a pensar que nos odia directamente, ¿no? Como que su texto era la concha bien de su madre No, pero yo te creí, ¿eh? Sí Yo te creí, te creí Bueno Pero te hace difícil Sí Por la hora Por la hora, boludo Estamos ahí, casi madrugada Es muy temprano ¿Cuánto dormiste? Yo estoy igual que vos, es muy temprano ¿Cuánto dormiste? Veinte Diez ¿Diez horas dormiste? Sí Faltaron tres Me faltaron tres, claro Él duerme... ¿Cómo andás, Robert? Hola, hola, un gusto Gracias por la invitación Estoy muy contento de estar acá Bien Pero me siento identificado O sea, yo me siento identificado ¿Viste? ¿Viste? Menos de once horas no puedo dormir Claro No, aparte yo... No te funciona el cerebro Bueno, no, no es necesitar Pero hay una teoría A ver A la cual abonamos mucho Que a lo mejor ya lo tocamos y no Ustedes vayan diciéndome si hay algo que ya dije Porque no voy reteniendo todo lo que diga Igual vamos a hacer el programa Tampoco estamos en cuatro meses No hablamos tantas cosas Yo creo que llega un momento Es que, o sea Hay ciertas horas al día No lo hablábamos con vos Pero no lo hablábamos al aire Hay un par de horas al día Que vos Sin darte cuenta Estás rompiéndole los huevos a todo el mundo No, lo hablamos en el aire Lo hablamos en el aire El programa anterior, sí O sea, el miércoles pasado Uy, boludo, estoy hecho con No, bueno, no, pará Tampoco caigamos ahí Igual está bien, ¿eh? Se lo caes del bocho Yo creo que se habló el programa pasado Pero no pasa nada Fue hace siete días Pero se puede agregar cosas Siempre se puede agregar algo más Claro Así que tranquilo, vamos por eso Bien Yo no estuve Bueno, me interesa el tema Ahí está, bueno, por ejemplo Esa hora que vos estás al pedo despierto Molestando gente Anda a dormir Anda a dormir Y hacemos una sociedad menos estresada Y más feliz, ¿me entendés? ¿Vos creés que con más gente O sea, durmiendo más horas La gente rompería menos las pelotas? Claro Es una buena teoría Tenés que saber identificar Cuáles son esas horas Que vos estás rompiéndole los huevos a los otros Ah, ¿vos decís que no las identificás a esas horas? Claro Ahí está el secreto Vos no sos consciente de romper los huevos Yo en algún momento me doy cuenta Que soy un poco rompebola Y te digo, te soy sincero Lo disfruto Bueno Lo disfruto un poquito Bueno, estoy rompiendo un poco la bola también Dame esa libertad ¿Qué tengo que estar todo el tiempo contento? Dejame Dame Una posibilidad de romper los huevos Bueno, está bien En tu caso sería En vez de agarrar la pala Agarrar la almohada Sería Agarra la almohada Agarra la almohada Dejá de romper los huevos Andá a dormir Agarrá la almohada Ahí está Y ahí está Y tendríamos uno Menos gente rompiendo los huevos A nivel global Yo creo que no es aplicable A todos los momentos del día Igual El tipo que está laburando Y en el laburo Y se está rompiendo mucho los huevos Dejá mismo a dormir Sí, claro Un tipo que labura dos horas Se complica una banda Media hora podrías tener Para tirarte un ratito Tampoco, viste Que te vas a hacer una siesta De tres, cuatro horas Es muy europeo Yo ahí te banco igual Es muy europeo pensar En medio del trabajo Eso, una siesta Si yo para mí sería un gran avance Cuatro, dormí media hora Y laburás otras tres y media Bueno, el laburo Tendría que ser Obligatorio Que por lo menos Te puedas Media hora por una siesta Tengo una pregunta Para Boyayo Que sos medio especialista En sueño de alguna manera ¿Cuánto es? Viste que hay todo un mito Alrededor de cuánto es El tiempo indicado Justo para una siesta Viste que dicen Que si es mucho te pasás Si es poco no sirve Una hora mínimo Una Una hora mínimo ¿No es 20 minutos? Dicen La siesta No, pero eso es otra cosa Es cuando vos te morís O sea ¿Cómo que te morís? Te morís Eso es para siempre Ah, o sea Te sentás Ponés las patas arriba Ponés, por ejemplo Ahí, te sentás ahí atrás Ponés las patas arriba de la mesa Y hay 15 minutos que te morís No, no estás durmiendo Desconectás todo Está bien Y eso es otra cosa Es otra cosa Otro tema de estudio Esos 15 minutos 10, 15 minutos ¿Pero sirven esos 15 minutos de muerte? ¿Cómo? Sí Sí, sí Sabés la mano que le da Todo el organismo Estoy para armar el diccionario de Yayo ¿Viste que Coco en su momento era el NIDEA? Todo eso Este es como No, estoy muerto Y es siesta de menos de media hora Sí, no, son 10, 15 minutos Que te desconectas totalmente Y volvés Inconscientemente Y te pasa seguido Así como te desconectas Se te conecta solo todo Te pasa seguido Ponerle una cena Y casi todos los días Te quedás dormido ¿Te morís un ratito todos los días? ¿Te morís un ratito todos los días? Sí, sí Pero en diferente horario Me podés pasar la mañana Me podés pasar después de comer A la noche Guante Y en lugares tenés que estar cómodo Digamos No cualquier lado Y medianamente cómodo Sí, sí Tampoco Es que necesitas un colchón de agua La silla esa Ponés las patas arriba De una mesita ahí Corta y ya está Es así ¿Te cobraste? Sí Loco ¿Podemos ya confirmar El elenco estable? ¿O no? ¿Y dónde está el pelado? Claro, digo No sé Anunciamos el miércoles pasado El elenco estable Y no Sí, duró una pija Bueno ¿Lo de hoy sería el elenco estable ya? ¿O no? No, no Él laburó en otro programa No, no Con todo el cariño del mundo No puedo La verdad No puedo Aparte No me gusta laburar Así que ya tengo laburo Pero mirá que A las 6 de la tarde Mirá Esa es la cortina De mi programa Tiene que venir un día Aprovecho y te Y bueno Después de esta deferencia Que has tenido con nosotros Lo bueno que puedo hacer Muy bienvenido Muchísimas gracias El placer de tenerte ahí Estoy muy contento de estar Estoy muy contento Haga, deshaga Hable de lo que quiera A mí me parece rarísimo Verlos juntos Perdón ¿A quién? A ustedes dos Los tengo A Grego Sí, a Grego y a Robert ¿Sabes que este tipo me pegó, no? Bueno, estábamos refrescando eso Estábamos refrescando eso Quiero que lo sepas Que me pegó Me, me, digo Ay, que yo no soy De meter el dedo en la llaga ¿No? Pero Vamos a pasarlo en limpio Sí Te cagó a trompada Un cheto de Palermo Me cagó a trompada Un cheto de Palermo Y lo acepto Y lo asumo Con ir al día Hay que aceptar las cosas Claro, pero no quiero Entrar en detalle No entras No, no Si no tiene el yogur A la mañana no arranca Es de comer sushi Tiene un scooter rojo Un scooter rojo Tiene un scooter rojo Ese tipo te cagó a trompada No lo puedo creer Igual sí, bueno Qué sé yo Me, me sirvió también Un golpe de la vida Voy a decir Eh, qué pasa Yo soy machito Soy machito Viene un pendejo de Palermo Lo voy a decir Le he contado Un pelotudo de Palermo Y me cagó bien a trompada Y listo Estas las enseñanzas de la vida Viste No podés poder ir por la vida Diciendo Eh, yo pongo los huevos Los chotos Yo me la banco Te puso en situación Y me cago a trompada Escuchame Vos la subestimaste a la parada No, al contrario Al contrario Me preparé Me preparé como nunca Pero bueno Se subió arriba Y ahí Como decía Se cagó un poquitito Se cagó un poquitito Se cagó un poquitito Se cagó un poquitito No, 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 no Salió un Luna Park Que estaba joreando su nombre Y se cagó un poquito Me cagué Y me cagué Y yo salí un Luna Park Que me estaba puteando Y me los cargué A las 4.000 10.000 personas Me las cargué así Una por una Me los cogí a cada una De las 10 lucas Y me estaba puteando Pará, pará, pará Mirá que vos Con que te agregó esto No quiero No quiero pensar De que si le pido Una revancha No me la van a negar Yo estoy En este momento Yo tuve 4 meses Que dejé El escabio El porro Hace 4 meses Que le estoy metiendo Absolutamente todo Alguna contrapastela Se me está en la boca Y yo tuve en una No deja de ser un ejemplo Exactamente Estoy pensando Más de 90 kilos Gracias Pero si vos me decís No ya Si en un mes Me decís vos Queremos la revancha Yo me vuelvo a entrenar Me vuelvo a subir Y te vuelvo a caer a tropa Roberto No tengo ningún problema Me encantó Me encantó Van a hacer la revancha No era la intención de esto Igual me sirve Yo estaba buscando Retador Porque tengo ganas De boxear de nuevo Bueno de boxear De subir A fin de año Así que si es la revancha Si te gusta la revancha Uy la puta madre Vamos Pero tenés que decir que sí Y ya tenés que subirte Si yo digo ahora que sí Ya es un sí Estamos en abril Estamos en abril Yo me subo Si el Roberto se sube Yo me subo Hagan una proyección Me asusta madre De vuelta un año No vamos todavía Bueno Lo podemos confirmar Pero sí Hacemos la revancha En fin de año En par de semana ¿Sería? O en el gimnasio de picantes Tengo que ir Este año va a haber más Se supone que va a haber más Vamos a cerrar un número Vamos después Vemos ¿Qué selección del año pasado? Las ganas de TAM Vamos después A afinar lápiz Después vemos Afinémoslo bien Afinémoslo bien Afinémoslo bien Afinémoslo bien Afinémoslo bien Lo que vivimos con Roberto Que lo digo en serio Esto como que siento Que nos une de por vida Como que vimos algo Por lo menos yo Fue lo más fuerte Que viví en mi vida Imagínate Me paré en una parca A boxear Cuando no me había peleado Ni con mi hermana Jugando a los juegitos Está bien Se fortaleció la relación Después de esto Onda Onda Rocky Apolo Creed Salió más fortalecida La amistad Hay algo que yo Nunca lo hablé con Grego Y con vos tampoco Robert ¿En algún momento hubo pica? ¿O fue todo medio Para las redes sociales? Un toque antes De la pelea Una semana Dos semanas antes De la pelea Porque yo no daba Con el peso Después igual También estábamos buscando Yo estaba buscando Y él también Agarrarme de algo Para subir de arriba Y cagarlo a trompada A un chabón Que no teníamos nada Y hubo Agarramos algo Por el peso Y qué sé yo Y yo me subí Con pica Después se terminó Y otra cosa Y esto es una pregunta Súper personal para vos Pero en el momento Donde te corean 10.000 personas Tu nombre ¿Te agarró cagazo O te motivó? Me cagué todo Te cagaste No, me cagué todo Porque dijiste Loco esta gente Pogó una entrada Para ver esto No, me cagué todo Me cagué todo Me cagué muchísimo Mirá lo que me hace acordar Vos sé que una vez Lo escuché a Alejandro Fantino Que había entrevistado No sé a qué A boxeador A boxeador muy grosso Y el tipo le dijo Nunca tenés que subir Enojado a pelear Mirá Ahí veo que vos cometiste Un error base Digamos Y puede ser Subiste Primero Desbordado por el público Y después Enojado a pelear O sea Ya entraste cruzado Por todos lados Sí Y aparte Que uno No sabía Qué iba a pasar Y cuando salimos No sé si te habrá pasado Cuando salimos Y con todo eso Que este era un monstruo Que te comía Dije Uy la puta A mí me temeran las piernas Cuando yo camino Me temeran las piernas Y dije Uy bueno Esto va a estar complicado Y cuando lo agarro Que viene Digo bueno Por lo menos Le voy a hacer valer Que le voy a pegar Y le pego la primera tres Y este venía para adelante Y dije bueno Esto se va a complicar Y no lo volteé Con la primera tres Se me complicó Es que un poco Para ponerlo en contacto Allá yo Porque fueron como Seis meses de previa De agite Eso te iba a preguntar En la previa Estaba como muy clara La estrategia de cada uno Porque era lógica Por la diferencia De peso que teníamos Era El ego Por ahí es más No sé Atlético Tiene más cardio Era el comentario ¿Me podés pasar en limpio Qué peso natural tenían Digamos ¿Dónde arrancamos? Yo arranqué en 69 Ponele Y vos estabas Mediano Mediano Para hacer una analogía Con el boxeo Sabes que no tengo bien Los pesos Pero más o menos Creo que me da 80 y pico 83, 84 Categoría crucero Serías vos más o menos Creo que sí Un mediano Contra un crucero Yo estaba en pesado Yo estaba en 96 kilos Ah vos estabas Más a ser Estábamos casi A 25 kilos de diferencia Él hizo un esfuerzo enorme Por bajar En una pelea de boxeo Que es lo que la gente Por ahí en la casa No entendía Nunca se podía haber dado Esta pelea Porque más de 2 kilos Acá habían 20 kilos Él hizo un esfuerzo Que realmente le cambió la vida Bajó un montón de kilos Vos también amigo Yo subí Comías a boca o top Como loca Comí como nunca en mi vida Pero no subí la mierda Pasa que Entrarábamos doble turno Entonces lo que subía Lo bajaba Claro Sí me cambió el cuerpo Estoy más lindo Más picudo Pulí como un toro Después sí Me quedó en la pija Todo increíble Mirá Pero El esfuerzo más grande Realmente a nivel cuerpo Lo hizo él Después Teniendo en cuenta eso De que él igual Con cuánto No sé Se subió a poner Con 7, 8 kilos más que yo Que en boxeo es un montón La estrategia de él Era La fuerza Claro Tirarme En el primer round Y yo tenía ese miedo Pero enorme A nivel Le pedí a mi entrenador Pegame como pensás Que pega Roberto O sabía que él había entrenado Con maravilla Y le iba a maravilla Y le decía Pegame Y no puedes transmitir eso Hasta que no te pega esa persona Claro Cuando él me pegó a mí Me recontra De hecho me quedó doliendo La maníbula Dos semanas Pero me la banqué A mí me dio una tranquilidad Arriba del ring Enorme A nivel mental Ahí dijiste Bueno Che Robert ¿Y vos te cagaste mucho de hambre Para bajar todos esos kilos? Sí Me cagé de hambre Dejé el pucho En la mitad también Yo fumaba Tres paquetes de pucho Por día Y claro Dejar el pucho Y dejar la comida Es durísimo Pero bueno También Después de terminado eso Lo digo siempre Pero Terminado eso Porque la zanahoria Era la pelea Pero antes de eso No me daba cuenta Que iba dejando Un montón de cosas Que me estaban haciendo re bien Y cuando terminé Dije Dejé de fumar Dejé de comer tanta harina De comer tanta mierda Y gané un montón de cosas Me hubiese encantado Ganar la pelea No pero vos ganaste la poronga No gané nada Le ganó él Pero ¿La volviste a ver? La volví a ver Como Messi De Brasil No Me da Me da cosa verlo Porque podría Siendo que podría Haber hecho más cosas Grego invitaba a una piba A la casa Por eso si te subís ahora De nuevo ¿Eh? Grego invitaba a una piba A la casa Y le decía Che antes de Elcinamos Pero Mirá Ese soy yo Tengo un programón Mirá lo que vamos a ver Mi pelea Hablando Al oído Me prometiste que íbamos A ver una película Vamos a ver esto Me cagaron a trompa No no pero aparte La paraba y la comentaba Mirá en ese momento Él me pega Pero yo Yo aguanto ¿Entendés? Porque él Es lo que quería Que yo me cae Y yo me cae Lo que sí tengo Y no tengo drama En decirlo Que tengo el cinturón En mi cuarto De una manera muy bananesca Que entra a mi cuarto Y se ve un cinturón de boxeo Y saca un tema de charla Una vez Una vez Grego entró En mi habitación Y tengo la placa YouTube del millón Como atrás de un montón de cosas Y me dice Amigo ¿Qué haces? Me dice Ponela en la entrada de la casa Que entran y vean Que tenés un millón de suscriptores Le digo Estás loco boludo ¿Eso en dónde? En mi casa En mi casa ¿Suscriptores de? De YouTube ¿Un millón? Ah, tenés la placa de YouTube La grande Y la tengo Minera Nunca la colgué Una persona piola y humilde La tiene medio escondida Le digo Yo con el ego que tengo Yo te lo pongo Que te tropiece con la placa Cuando entrás a mi casa Te la llevé puesta Sí, de felpudo Sí, de felpudo Y a ver Que tengo un palo de suscriptores En YouTube Él la tiene más escondida Son distintas personalidades Pero sí No, fue Yo lo que creo que La gente por ahí No se enteró tanto Fue como el cambio de vida Que nos dejó Que a mí se me focaró Un poco a la mierda Pero de enseñanza Por lo menos De dónde estabas parado Antes de la pelea A mí un día Mi entrenador me dijo Claro, es que vos Administraste tu energía En tu vida Para laburar Y salir de joda Y nada más No, no es tan así Y de repente Cuando yo dejé De salir seis meses Dejé de descargar Que a mí Ir a una junta Y no tomar un Fernet Me cuesta Bueno No sé No lo puedo explicar Lo que me cuesta Muchísimo No digo que esté bien Me pasa eso Y no tomo un Fernet Yo voy a un asado Ayer a la noche Me tomé seis Y era martes Y dejar eso Un sábado a la noche Fue realmente Un esfuerzo enorme Y ver que había Otra vida posible Que estuvo bueno Sí, pero a vos Te pasó algo similar A lo de él Que cuando entraste Viste el luna Hasta los huevos O la dominaste O sea, la tenías dominada Pasa que no No, la dominaba Ni en pedo Pero sí Puedo decir que me pasó Algo ese día Que para mí Es medio una moneda Que se te puede dar La cabeza para un lado O para el otro No tengo mucho Poder No, porque lo hablé No tengo mucha explicación Lo que sí me pasó Y por ahí va a sonar Un poco soberbio Que me sorprendió Para mí en esto que digo Que la moneda Puede caer para acudir lado Que entré Pensando que me iba a cagar Hasta las patas Y yo al luna El evento arrancó A las siete de la tarde Nuestra pelea fue a las once Todo el mundo fue Tipo siete, ocho Yo a propósito Estratégicamente Elegí tipo diez de la noche Medio cerca de Nuestra pelea No quería ver otras peleas Cuando las prendía en mi casa Me agarraba Un cagazo Esa es la palabra Sí, sí Entonces evité ver todo Y llegué con una Con una mentalidad Que al día de hoy No la puedo creer La gente No sabe lo que me puteaban Ya yo Pendejos que después Por ahí me piden una foto Y hay buena onda Si generaba contacto visual Me decían Grego chupa pija Te van a cagar a pinta Mis primos se cagaron A trupa en las gradas A mi familia la putearon No, fuimos de visitante Fostil, fostil No, de visitante Visitante Mi vieja llorando A Córdoba Sí, sí De visitante Mi vieja llorando Y a mí todo eso Me dio más fuerza En vez de darme miedo Me dio más fuerza Era, ah, sí Igual te digo Si tengo que elegir uno de los dos Yo prefería ser Grego Que tenés todo para perder O todo para ganar, perdón Y no vos que lo que decís, boludo Está toda la gente Esperando que lo cagues a palo Y le tirás tres piñas No pasa Y decís, uh, amigo Esto lo tengo que resolver yo solo Acá arriba Sí, y aparte Cada piña Fue todo muy injusto para este Porque cada trompada Yo tiraba de a poco Yo tiraba de a poco Yo tiraba una Tiraba de a poco Y cada vez que yo tiraba Sonaba como un gol Se cae en el estadio Y él te ponía Me pegaba 100 trompadas Y era como Nada, nada Y fue duro para él también Yo lo que sentí Fue mucha presión Pero por el entorno Estaba mi hija En un momento Salimos Salimos Yo estaba cagado Yo estaba muy cagado Y en un momento Dije, bueno Estaba saltando Y digo, que empiece esto Vamos a empezar esto A ver si por lo menos Contale el himno Por lo menos Arranca Viste lo que te dicen los jugadores Vos ves todo ahí Cuando salís Pero empieza el partido Y ya está Tiraba un par de detalles Yo dije Quiero que arranque esto Para que se me vaya En un momento Aparecen los hermanos Ardelli Que los amo con todo mi corazón De verdad Me parecen la mejor banda De la historia de la humanidad Pero viene Erba Y empieza a tocar el himno Y empecé a mirar caras Ahí yo no escuchaba el himno Yo estaba muy cagado Y empecé a ver caras Mi novia Mi hija Estaban todos como Dije, por favor Que termine esto Por favor Me quiero pelear Y ahí fue como Cagarme más todavía Cantá lo que te dijo Tu entrenador Cantá lindo Me decía Cantá lindo ¿Qué cantá? Yo estaba así Y decía, bueno Quiero pelear Y me decía, cantá Mirálo y cantá Me decía, mirálo Que lo mire Mirálo fijo Y cantá lindo Y yo cantá Y era muy penoso Porque éramos dos chabones Que estábamos re cagados Con entrenadores Que tienen experiencia Y que mi entrenador Fue 4S campeón del mundo El picante Le mando un saludo Y me quería hacer cosas Que era que él haría Pero no yo A mí le dijeron cantá Y a mí me decía Me dice en un momento Camila al ring Y no lo entendí Qué quería decir Hice un paso para adelante Lo vi a Roberto Y fui para atrás Y me decía, si no Está quedando como un cagón Era como Adivinar el momento Lo que teníamos que hacer Y después estaba Lo que por ahí registraba Del otro Que yo de repente Yo pude ver la presión Que tenía él Y me agarré de ahí No porque yo no tuviera miedo Dije, si yo tengo miedo Él tiene que tener el triple Porque era así Era así Era así Y ahora A fin de año En un estadio Va a hacer más todavía La presión ¿Un estadio están viendo hacer? Ah, sí Está cerrado Ah, no Hay algo que está Más que avanzado Confirmado Pero ya entendiste Más o menos Va a hacer en un estadio 100% Va a hacer más presión todavía Pero bueno ¿Quiere apostar el cinturón? Bueno Estaría poniendo un juego El cinturón O sea, el que está ahora En mi casa Pero el tuyo Sí, el mismo Pero lo perdería Pero sería injusto Porque yo no tengo nada Para darte Claro, no Tiene que ser otro cinturón Tiene que ser otro Quizá con dos cinturones No, no Pero yo te dije Quieres justo, forro Pará, pero me gustaría Dámela a mí, boludo Pará Igual me gustaría Que pierda el cinturón Que tiene en la casa Y es lindo Y de última a última Aparte se lo escuchó Muy confiado Hace diez minutos Sí, no Pero esto de acá No, olvídate Sí, yo Estoy para ir de vuelta Me haría bien en mi vida Che, y no hay un cupito para Y le iba a hacer Exactamente esa pregunta ¿Cómo estás para Yo tengo a mi pollo acá Mirá que pelea El turco García este año No, no, no ¿Es más o menos de toda? Sí No, el turco Es más pendejo que yo ¿Sí? Sí Yo voy a cumplir 60 ¿Qué relación tiene con el boxeo? ¿Te gusta? ¿Lo practicaste? Sí, no Bueno, de pendejo Lo seguíamos mucho Por la camada de argentinos Que estaban peleando títulos Claro Constantemente Uy, viviste una camada Monzón, Galinde Todo esa Martillo, Roland Era El Roña, tuviste también Sí, ya el Roña Pero es más para adelante Claro, es más de los 90 El Roña ¿Y te has peleado una vez? Pero en nuestra época Nos vivimos Cagando una trompada ¿Ah, sí? Todos los días Todos los días Pero Era así ¿Medio un juego o...? No, no Era la forma de resolver los problemas ¿Viste? ¿Y alguna que recuerde? ¿Cobraste? ¿Cobraste? Pero era Un barrio áspero Sí, he cobrado Me han recontra cagado Pero Haciendo una analogía con ustedes Las veces que yo fui a buscar Roña al pedo Queriendo me hacer el picante ¿Qué daba más o menos? Cobraste Ahí me recontra cagaron una trompada Las veces que me tuve que defender Ahí siempre me fue bien ¿Qué daba más o menos? Y si a los 10, 11, 12 Hasta los 16, 17 Era Un mundial tuviste ¿Eh? Más o menos Dos mundialitos Más de mundiales Más de mundiales Pero había una historia En el que Digamos Y aprendés a pelear Sin darte cuenta Aprendés a pelear Yo lo que aprendí Me han cagado a Pini En boliche varias veces Siempre que armé alguna Yo siempre fui La DJ en Chapelota Y me la daban No, no Era mala la película Era hacer en el vivo Y que me fajen No duraba mucho más que eso Pero lo que aprendimos Creo Que el boxeo Arriba de un ring Amateur Con casco y todo Tiene muy poco que ver Con la pelea Esa te iba a preguntar Te diría casi que nada Porque yo Contra Roberto Si ahora La verdad que somos muy amigos Si se armaron un bardo Y yo tuviera que pararme de manos Estamos jugando al fútbol Con Roberto Puro el 5 Y yo tengo que ir contra Roberto No voy ni en pedo Pero no hay ninguna chance Salgo corriendo Pero olvidate Aún después de la pelea Porque me va a meter una mano Que tiene más idea Y me va a fajar El picante ahora si me escucho Me diría No, ahora no No, hay que ver Pero igual Pará Vos te has cagado a palo Seguramente Pero es lo que dice Creo que no sirve Ahí arriba Es un deporte Los huevos son para ser Tortilla Dijo No me olvido más Maravilla Y es verdad Si parte de los huevos Cuando hay momentos Difíciles Los podés sacar con huevos Pero El boxeo No gana El más cojudo Gana el más inteligente Y la verdad En este caso Fue más inteligente Creo que Que tuvo una estrategia Que me Me ganó De principio a fin Con la estrategia Así que No Igual es lindo No tiene nada Es verdad No tiene nada que ver Con cagarse a piña Es un lindo deporte No, está buenísimo No, es cagarse a trompada No es cagarse a trompada Es lindo el deporte Conozca el deporte Está buenísimo Está muy bueno Ir a un gimnasio Y practicar el boxeo Está Posta muy bueno Un yayo Adorni Me sirve ¿Qué sería? Adorni es el vocero Presidencial Presidencial Que es pelado ¿Qué va? ¿Qué edad tiene Adorni? ¿Podemos buscar eso? Porque ahí como es El peso Y hay una cuestión De edad también Y la edad Se maneja Si no ponemos uno Medio easy 44 44 Tiene Adorni No, ahí te saca Es pendejo ¿Pero por qué me querés Hacer pelear con él? Porque tenemos Un representante Acá en el programa Y yo soy Manito Manteca Y Grego ya peleó No podemos llevarlo de nuevo En el chat Lo ven allá yo Con el Chiquitapia Con el Chiquitapia Pará ¿Vos sos Begrano? Sí ¿Qué famoso Hay hincha de Talleres? Ese sería una El nene El nene que grita Buenas de Talleres Vos déjelo ir al colegio Pero no Nunca ganas Hoy me mandaron Otro curro más Es increíble Lo que está haciendo Piñón fijo Es de Talleres Linda pelea Shasho Contra Piñón fijo Es un peleón Lo llamamos Ya le mando Un mensaje a Lucas Que la cierre Pero pintado Piñón fijo Así sabemos quién es Si no ponemos a Guayera Este es Piñón fijo No, que no te caguen Ponemos a Guayera Que estés entrenado Este es Piñón fijo No es Piñón fijo Igual por ahí Un Chasho con la Belgrano Que tenga a Rodrigo En el pecho Sí, olvidate ¿Con qué tema entrarías? Qué buena pelea ¿Con qué tema entrarías? Con Está muy usado Ya el de Rodrigo Estoy viendo Varios boxeadores Ahora que están peleando Los Pelitos Mundial Están usando la mano de Dios Todo eso Yo entraría con Colonia Barata de la Mona A ver, ¿podemos escucharlo? ¿Podemos hacer una recreación De la entrada de Chasho? Por favor ¿Tenemos guantes de box? Sí Pará Con este, ¿ves? Con este entrar Uy, sería lindo Tomá Tomá, ponete los guantes Vamos a hacerlo bien Me encantó Quiero que este ¿Sabés traer con los guantes puestos? Sí Ey, ya está para pelear Yo entro atrás Como si fuese tu entrenador Dale Lo presenta No hay ninguna No está la capa Que usan La de Hablamos Sin Sabernos Está por acá Eso Ahí está Claro Con la capucha Perfecto Guarda porque hay un nuevo Representante de Olga En Párense de Manos Pelearía Ya yo diría Contra Piñón Fijo Pintado Pintado Peleón Escuchame, campeón Estamos de acuerdo, Roberto Que perdimos la estelar Acabamos de perder la estelar Sí, hay que dársela Sí Hay que dársela Por completo Hay que dársela Lo que hicimos la semana ¿Me escuchás, campeón? Lo que practicamos la semana Mirá es el entrenador ¿Eh? Ah, vino con el entrenador Está muriendo, ¿eh? Está gran lote el entrenador Sí, sí, está bien de horas Vamos a meterlo Sí Pero, ¿Natura? Vamos a entrar Te van a presentar Bueno, dale Unos golpes a cámara Y hablamos con los chicos, ¿vale? Ok, ok Ahí vamos Mándame la cordalia Presentamos Con 75 años Oriundo de Villa María Córdoba José Yayo Viri Oriundo de Córdoba El talento Evoquístico De la provincia Se enfrenta A Piñón Fijo En este momento Tiene un récord De 12 peleas 7 perdidas 3 empatadas Y terminó La comisaría De Córdoba Varias veces Ya está cansado Ya está cansado Vemos a uno Movimiento Se está haciendo La entrada de calor Mirá la mirada De Piñón Fijo Que lo mira Como diciendo Te voy a buscar Y va Derecho U, le tiró Le tiró Ernia Tiene un problema De una hernia grave Le tiró La cintura Vamos a ser de muerto Hacemos 15 minutos de muerto Va a morir los 10 minutos Y vuelve Va a morir 10 minutos A boxes No, no estoy ni para un Raúl No, pero te hace bien Ya empezás a entrenar De a poquito Te veo Raúl, yo te digo La entrada estuvo buena Por lo menos Te conviste que vos decí Este Increíble Ah, este Elegíte bien la canción Incluso elegíte bien la canción ¿Estás bien? Tomá la Aparte, imaginate Como te quiere la gente Cuando salgas ahí Pensalo Tenemos que buscarle Un apodo Yo los acompaño Con una copita de champán Desde el Rinside Unas aceitunitas Muy Las Vegas Nos manda un apodo Para Yayo Y sería lindo un apodo ¿Cómo te decía? ¿Tenías apodo, chico? Yayo ¿Yayo? ¿Nada más? No te decían Bastante pelotudo Nuestra pregunta No, no, ya sé Pero digo por ahí No, no No te queda siempre el de pibe Viste que el de pibe Tenía más apodo Sí, no, quedó ese En la escoria por ahí Te decían un apodo En el barrio Te decían otro No Yayo No Una vez que Una época que fui Bisco Capaz que me lo han dicho Biscocho Bisco, claro Shaginator pone la gente No El abuelo No, que después lo guardan nosotros No, que después me bargan a mí El nono igual me gusta Viste que en Córdoba Hay un lugar que es el nono ¿O no? Nonos, claro Hay cerca de Me gusta el nono, ¿eh? De Nina Clavero El nono No, no sé qué lindo Aparte el nono Se extraña la nona Claro Pero ojo porque Podría ser la nona también Sí Yayo la nona Pero Yayo la nona Y me gusta Está cerca de Roña, digamos Nona, roña Te digo más Yo estoy para que La gente empiece a tuitear Con el apodo de Yayo Y lo hagamos tendencia Olvídate La nona Hashtag La nona Párense de manos La nona Párense de manos List ¿Por qué no lo hacemos? Pará, ¿por qué no lo hacemos? Fran, el otro día Vos me contaste que hubo No sé si se enteraron Hubo una fake news De un jugador Que inventaron en TikTok Sí, Miguel Folan Miguel Folan Se le ocurrió hacer un video Inventando un jugador de fútbol Y todo el resto De la comunidad de TikTok Que sabe hacer eso muy bien en internet Le siguió El juego Terminó llevando a las noticias Todo un tipo que no existe Un nombre inventado Decían que era un jugador Que era un pibe argentino Que estaba en las inferiores De Bayern Múnich Que lo iba a comprar al Real Madrid Mira Entonces eso se hizo realidad ¿Por qué no instalamos Que se pelea? Después hemos sido verdad o no Pero cómo es el casta Yashu contra Piñón Fijo Bueno, en uno de los primeros Yashu contra Piñón Yashu versus Piñón Fijo Así que sería el casta Y que estaría en todos lados Pero no digan que mentira Háganos el aguante Y pónganlo como que es verdad ¿Estás seguro? Hablo con Luquita Que lo quité también Confirma la pelea Confirma la fake news Perfecto, me encanta Me encanta que Tienes que salir por todos lados Y pará Si pueden hacer eso Que sé que lo hacen Son muy pillos Pueden robar la entradita Que tuvimos recién Que ya está la entrada Ya hay un montón de verdad En todo esto Sí ¿Puedes a cámara Que así lo agarran Desafiarlo a Piñón? No, no nos vamos a pelear Con Fabián Boludo Lo conocemos Esto es una fake news Aclaramos que es una fake news Y que Yashu lo va a Contra recagar a Palo Piñón Fijo Por payaso Y por talleres Listo, guacho Y yo voy a estar en el costado Ya está Ya me lo imagino Entrando Porque va a pasar A Piñón Fijo Con el nene De aguante talleres Si, si, si Yashu nunca gana Nosotros si ganamos Aguante Piñón Aguante Me gusta Me gusta Yashu por su Piñón Fijo Tiene que estar uno En tendencias Del país Y que Que quire Me gusta Me gusta Yashu ¿Te podemos pedir una palabra A esa opinión? Después la aclaramos Ya hay un montón de gente Tuiteando Yashu por su Piñón Fijo A tu cámara Yashu ¿Serio? Un desafío a Piñón No, con Piñón Compartíamos un teatro Una temporada Donde él hacía Digamos, bueno Horario matinee Y yo iba al trasnoche Y nos cruzábamos Justamente cuando él Siba y yo llegaba Y me iba a tirar Él y el productor Que tenía Me iban tirando Chistes Que ellos Por supuesto No podían hacer No pueden hacer Y yo si Los podía hacer Y me ha tirado Unas perlitas Que son Yo no las había Escuchado en mi vida Y aparte Cobran Más significado Que le está tirando Piñón Fijo Claro, claro Eso yo no podí creer De dónde vienen De Piñón Igual me encanta La lógica Que esté vestido De Piñón Fijo Que esté maquillado No, no Si no No sabemos Si eso no es Pueden poner a cualquier Pueden poner a Mayweather Y aparte Una para Luquita Ustedes que relatan Un buen comentario Le corrió Le corrió el maquillaje Esa es una piña Que entró Por revivir titanes En el ring Esa es la otra También En vez de boxear Luchamos Yo tengo una pregunta Lo más sincero Que puedo hacer ¿Vos te ves entrenando Todos los días Durante cuatro meses? No Yo vi que se bajó Cuando se dije Dejé el fernet No, no Es imposible Que eso también Lo que te deja afuera Porque vos también Vos decís Bueno El sueño del pibe No sé Una banda de rock Jugar al fútbol Ser un gran deportista Claro Vamos a jugar al fútbol Ahora Andá fumate los entrenamientos En doble turno De lunes a viernes Concentración Los fines de semana Vos sabés Los negros Pero negros realmente Que pueden haber sido Estrella En el interior Amigos míos Un poquito más grandes Que se iban a probar Añul Que era Digamos Lo más Lo más top En esa época Que sabés Lo que era entrar En la reserva de Añul En la década de los 80 Pero crack Crack los vagos No, no dice loco No me van a encontrar En entrenamiento seguido Me voy a la puta Que lo parió Y han quedado en el camino Bueno, es justamente eso Loco Nuestro amigo Centu También Centurión Yo a la noche No me puedo dormir Tengo que salir A tomar una cosita Y era un tremendo jugador Y bueno Jugadorazo Un jugador de selección Un jugador de selección Y bueno Es difícil No, no Hay cosas que son difíciles Y aparte Si te lo tomás Es lindo también Tomártelo en serio Y meterte con todo Dale Voy a entrenar Voy a Estaría bien igual Bueno En otro momento En otra vida Luchá Pará Pará Está bien Vuelve y quita en otro momento Y le dijo en otra vida Está bien Cierro con esto ¿Qué es lo que más te costaría dejar? Pues bueno El Egregor dijo el Fernet Vos el Pucho ¿Qué es lo que más te costaría? La pastela La pastela ¿No? Perdón 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 Está bueno La siesta No, no es mucho Boludo No, no Yo los apoyo Pero totalmente Cuenten con mi apoyo espiritual Lo van a sentir Van a ver que lo van a sentir A ver si Pero no Conmigo no Yo acabo de hablar con Luquita Rodríguez Le dije Y me dijo Ok Chayo versus Claro Porque Luquita Rodríguez Está metido en la organización de esto Luquita Rodríguez Claro Vendría a ser el Pará Dejame hacer un paralelo con nuestra época El Don King El Don King El Don King de nuestra época sería Hasta tendrían que entrar con una peluca así Luquita Yo creo que este año tiene que hacer un poquito más de show Porque se vistió solamente de smoking Fue lindo Pero este año tiene que hacer un poquito más de show Una peluca Una cosa Una cosa más extraña Me gusta igual la de Don King Creo que ya es tendencia ¿No? A mí me parece en Para ti Primero Ya yo con su opinión fijo Básicamente Primero me parece En tendencia no me carga No Yo mando un representante Yo mando un representante O sea Verá como te mira Como diciendo Te la voy a dar a mano abierta Dice Olis Se cae de risa ¿Podemos ver eso? El El Sí De Twitter Porque hay un montón de cosas Ya se dieron parte de Mohamed Ali Como si Sí no Aparte Ya está con los guantes ahí O sea Viejo viagrero Ponen No No Yo leo lo que dice Bueno No hace falta que tenemos verdades al aire tampoco Tampoco Es que la bandera Nos vamos a leer todos los mensajes ¿Sí? La bandera tiene que ser la que toma el viejo Yayo La que toma el viejo Yayo Y es una pastilla con la cara de Yayo O de Caro Pardíaco Es una pastela con la cara de Caro Pardíaco Ya estamos haciendo la bandera con los chicos Mirá Es un mensaje Yayo Pasó un camión con una bandera argentina Increíble Increíble Y después otro camión que está pasando lleno de pastelas Mira Mira Me encanta Me encanta Mirá que es esta pelea boludo Yo sí Yo Podemos ver el hashtag Porque hay un montón de cosas muy fáciles Ese sería el flyer Algan flyer Armemos esta pelea Que boludo Fuera de joda Y a vos te pregunto que estás del otro lado Si tenés que poner un manguito ¿A quién se lo ponés? ¿Cómo? Claro Las cuotas ¿Las cuotas? Sí ¿Cuánto paga? Sería ¿Cuánto paga cada uno? Yo De tenerlo de compañero Me parece que paga un poco más allá Me parece Pará Pero no se sabe No se sabe El peso La edad De piñón No sé No sé más o menos Yo estoy para llamarla en vivo y armarla Yo estoy para llamarla en vivo Piñón Kiko Y armarla Si fuma trepa que te pucho por día No se sabe Bien el estado físico de piñón No tengo idea Debería haber mucho atrás de piñón Que la gente no sabe No tengo información Vamos a ver el hashtag Que lo tenemos acá Twitter Se está armando Mirá Es de todo Confirmado Ya yo ver su piñón Completamente confirmado Pasamos medio rápido Ahí perfecto Mirá ese frame No mirá lo que es El Undertaker Ya está listo Es espectacular Por Dios sí Ya yo con tu opinión fijo Confirmaron que ya yo Va a pelear con opinión fijo En par de semanas Este año Y el tipazo ya tiene su entrada Está el video de la entrada Mirá Hay que que vayamos de viaje Que son boludo Ya yo ver su opinión fijo En el cilindro Sería excelente Ahora no bebé Mami está apostando Por Yayo Confirmaron que Yayo Se me pidió un fijo Y necesito comprar Las sentadas de par de semanas Ya Vamos a la nona Me gusta que le doy el apodo Vamos todos con la nona Todos con la nona Ahí está Dale Yayo carajo ¿Con quién entraría Yayo? ¿A quién llevas? A tu lado Sería O sea a tu profe Pero llevarías a alguien A un familiar A tus hijos Digo eso ¿Con quién entras loco? ¿Con quién entro? Yo quiero estar ahí Porque quiero comer Una comisión Estoy para comer Llevar un séquito Podríamos hacerlo en Córdoba Hay que hacerlo en Córdoba En el madre de ciudades Vamos a hablar Aparte hermoso el estadio Ahí nomás Vamos a hablar Se armó nomás Yayo contra Pío Fijo Párense de manos ¿Hay fecha este año? ¿La van a investigar tanto Diciembre, 20, Diciembre Que tuvimos con el Vitel No, no hay fecha todavía No hay fecha No hay fecha Pero va a ser creo que Noviembre, Diciembre Noviembre, Diciembre Noviembre, Diciembre Si ya yo pelea Yo peleo, guacho ¡Epa! ¿Estás para pelear, Fran? No, no estoy para nada Fran, vos estás muy entrenado Fuera de juego No tengo ningún tipo de capacidad Para golpear a alguien Entreno fuerza Pero no tengo ni idea, boludo Cómo pegar Se aprende Hay uno que está entrenando muchísimo Es Sau Franzoni Y tiene ganas de pelear Ah, lo vi Se me ocurre a alguien ¿No se te ocurre a nadie? No se me ocurre Se me ocurre a alguien Ah, ¿se me ocurre a alguien quién? No, no sé Hay que ver Está complicada Por ahí agarra Che, y Luquita Rodríguez nunca, ¿no? No, no, no Luquita no No, Luquita no quiere pelear El boludo, le dicen Nos manda a nosotros a pelear Sí, sí Y salen todos los flyers Pero pelea Le digo, vamos a pelear Sí, sí Pero te gano Sí, yo también Y bueno ¿Qué pasa? ¿Hay alguno que Que tapar alguna cosa Yo no tengo que tapar algo Para un truco de cuatro Me ofrezco Ahí sí Hay que hacer un Ahí está Hay audio de la gente Pueden mandar audio Bancando Ya yo ver su opinión fijo Pueden hacer fanart Estamos viendo en las redes Estamos en tendencia Me gustaría saber Si estamos en qué número Para manigear A que ese número se eleve Ya No ve, boludo Ya te pone mucha presión Te veo con un poquito Más de ganas que antes Es tendencia de Argentina No, no, está equivocado No, la verdad que no No Una apreciación equivocada suya Primero en tendencia de Argentina Ya yo ver sus piloto Y el aplauso viejo Vamos Mirá Ahí está Ahí está Mirá Ahí va Por el pueblo El aplauso Buenas Explota la tribuna Buenas De gente Todo fanático de Yashio Gracias pueblo Dios Siento que opinión fijo Va a estar más de visitante Que Grego En el Luna Park Sí, olvidate Va a tener difícil Sabés que me gustaría A mí como modo de cierre Que ya yo le hables A su gente Que hable a esa cámara Y le diga a la gente Que va a dar todo Para ganar la pelea Me gustaría Que hagas una Cerramos el tema acá Ahí Y cerramos con eso Que hables a la cámara Le hablo a mi pueblo A mi pueblo Lo voy a hacer por ustedes Bien, muchachos Bien Descuento el discurso Emocionante realmente Es que los boxeadores No tenemos mucha parla Somos más secotes Decimos lo justo Y nos vamos Se me viene Ringo Se me viene Ahí estamos En tendencia 1 Ya sobre su opinión fijo En tendencia de arriba Claro El que entra y ve Eso dice ¿Cómo ligo esto? Igual yo te digo una cosa Podemos hacer esto De acá al miércoles Si te llaman Te preguntan Vos peleás El miércoles viene Lo que mentimos Por esta semana Vos no te bajés El miércoles que viene Vemo Cualquier cosa Era una campaña Para mí sin children Claro Claro Está bien Pero a todo esto Y piñón fijo Alguien le dijo algo A piñón fijo Le está explotando El Twitter Va a entrar Fabián A la red Y va a ver esto Y va a decir ¿Qué es esto? Ven que quedé pegado Ahora Ahora ¿No sería espectacular Que Fabián Como decimos Que se llama Se lo tome en serio Y empiece a entrenar? No Yo lo peleo ¿Qué digas? Yo lo peleo No, pero Fabián Era un chiste Tamporón Un chiste Ahora que venga Ahí está Ahí está Ahí está Ya se subió La gente está subidísima No, la gente está subidísima La gente está subidísima No, es increíble Es increíble porque Se hablaba del picante Contra Maravilla Martínez Yo creo que esta Está arriba todavía Sí, sí, sí Te damos el main event Venga como una de la mañana Que es un horario que te cansa Sé que te cansa No, está despierto por lo menos Pero sí, sí Pero sin tomar hasta el sabor No, ya te jodés Ah, esa es otra pregunta Que les iba a hacer Hay, digamos Un protocolo Por ejemplo Si vos te querías clavar Un fernet de subir a pelear ¿Lo podías hacer? No, se lo podés Pero digo No hay un control Después de que el juguete Subió a escabeado Escuchame No, no En ese sentido No hay Te pegan en la panza Y vomitas todo Sí, sí No tiene mucho sentido Clavarte un fernet de pelear No, pero por ahí Es que se Para bajar los nervios Yo no me acuerdo Hasta qué hora comí ¿Vos te acordás cuando comí? No me acuerdo Y yo comí al mediodía Y no comí más Al mediodía dejaste de comer Sí, comí bien al mediodía ¿Qué comiste? Las pastas Y no comí más Y después ¿Hiciste un vivo a la tarde? A la tarde hice un vivo Sí, porque En el mundial Antes de cada partido Yo hacía un vivo Ah Y Cábala Y era Cábala No me resultó Pero bueno Se rompió Pidió Messi Que no lo haga Pero por lo menos Que no lo haga Pero en eso Resultó en el mundial De hecho ganamos Por mi Cábala Sí Mira ¿No sabía? No, no sabía Eso Es lo que Me estaba faltando Ese dato Algo no me cerraba Del último mundial En un momento Yo no lo hago Cuatro de la tarde No lo hago Cinco de la tarde No lo hago Juegan a las siete Me llaman de la AFA Me dicen ¿No te está faltando algo? Opa Ajá Y ahí yo caigo Lo hago El vivo El vivo ¿Con qué track jugamos Ese día ¿Te acordás? No, Francia Contra Francia Ah, ya era la final Yo hacía el Poncio Pilato ¿Lo conocés? El Poncio Pilato Que atás la camiseta Y golpeás Si no gana Argentina No te desato ¿No lo sabés? Ah, sí, ahora que lo dijiste Sí Y no la desataba Ahí está Mirá que no la desataba Sí, yo congelaba Los nombres de los rivales En el Freezer Mirá ¿Vos tenías Cábala? No, yo ¿No sos cabulero? Sí, sí, sí Ya en la desesperación total Me iba con Siempre algo del Diego Ya sé una camiseta Algo del Diego Y la de Uruguay Del 50 El Maracanazo A donde iba a ver El partido de Argentina Me llevaba esas dos camisetas O sea, jugaba Argentina-Francia Y yo iba a una de Uruguay Iba Pero, o sea Las tenía dentro del bolsito Que me armaba Para ir a ver El partido A la casa de cada uno No es que las sacabas No es que las ponías No, no, no Tenía esas dos Porque del Diego Tengo No sé cuántas tengo Y la de Uruguay Del 50 Que para mí Es tremendamente simbólico Esa que la viste Tremendamente simbólico Disfruto ese mundial Como si lo hubiéramos ganado nosotros Y ya tenías como que 30, 40 años ¿Qué cosa? El mundial El mundial del 50 De Uruguay El Maracanazo No, no había nacido Todavía, amigo Ah, la viste grabada Claro El mundial del 50 Por un año No pudo sacar la entrada Para infantes Claro Me hicieron pasar por menor Por un año Tuvo que pagar Che, creo que Tuviteó Luquita Rodríguez Ah, también Ah, hemos activado Una pieza importante También La cara de un hombre Que no desea pelear Y lo quieren subir a la fuerza Exactamente Qué locura Parece una liebre muerta, boludo Cuando le ponen los reflectores Cuando salen a que le meten Los reflectores frente Antes de que salga el disparo Esa es la cara de la liebre, boludo Está preocupadísimo No, no No quiere saber nada Es la cara de alguien Que ve que se le está yendo De las manos Un chiste Sí Dice, voy a tener Un quilombo con piñón fijo Capaz una vez Yo termino peleando Todavía no me dijeron El número Aparte, mirá Decime con un político ¿Cómo que tenés Quilombo con piñón, boludo? Más bueno Qué quilombo Y no sería espectacular Que él tenga Medio estadio De gente bancando a Yoyo Y la otra mitad Todos nenes Bancando a piñón fijo Todo barrablado De nenitos Bancando a piñón Sí Muy bien Espectacular Che, hay dos cosas Que van a pasar en el programa Muy lindas Muy importantes Que hay una Hablemos sin saber Que pretende ser histórico Yo voy a hacer El trailercito de Yoyo Lo que se rieron, boludo Sí, sí Se nos fue de las manos Se nos fue de las manos Bueno, la gente que hace eso, ¿no? Sí, la gente Exactamente Sí, sí Hablé con el conductor Y estaba muy, muy apesadumbrado Muy defraudado Porque jamás pensó Que podía desbarrancar De esa forma Un Hablemos sin saber Y más a esta altura Que ya tiene como Más de diez años Un ciclo histórico Y se le fue de las manos El conductor Y bueno Puede pasar Mirá vos Después tanto Puede pasar Puede pasar Como que uno diría Eso le hubiera pasado En otro momento Le pasó a esta altura Tenemos para ver el adelanto Acá la producción Le quiero mostrar A ver Yo no me río Me voy a morir Un horror No se puede más Bueno, en un ratito nomás Es Hablemos sin saber Me parece espectacular La mamucha de Ya yo riéndose De Ya yo riéndose Es increíble Quiero que una semana Pasemos este video Y así Espectacular Un rato Hablemos sin saber Que la verdad Le vamos a meter más atención Lo vamos a tener que demostrar igual Lo vamos a tener que demostrar igual El compromiso con la emisora También viene elegante Viejo Viene elegante Qué programa tenemos Viene elegante, loco Está bienísimo Robert Galati Aplaudir a Robert Galati Buena Buena campeón del pueblo Realmente Gracias Gracias a todos Vos sabés que en Navidad Tengo primos muy pesados Se habían mamado Estaba toda la familia La pelea había sido cuatro días antes Y le agarró un primo mío Por boludearme Muy en pedo Y me decía Muy lindo ganaste Pero no te quiere nadie Me decía mi primo Me jodía Dice El verdadero campeón fue Roberto Así que lo tuve hasta las cuatro La moría rompiéndome la bola Y es verdad La verdad que el cariño de la gente Fuera cosa de loco Fuera cosa de loco Lo que viviste ese día Me hubiese gustado ganar a mí Igual Igual la gente Gracias a la gente Que todo bien Pero sí Me hubiese gustado ganar a mí Sí, pero pensalo por un segundo Al revés Yo hicimos que me habían puteado Perdía Era el peor día de mi vida Llego a Luna Park Me puteaba Me cagaba en la pina Y me iba a mi casa Era un plan de mierda No, y además Lo que está bueno es que No fue una decepción, boludo No es que la gente Cuando perdiste Dijo, che Uy, qué paja Que perdí a Robert Todo lo contrario, boludo Fue como Te metiste en el corazón del pueblo Y el piberío El piberío bancó Porque el piberío fue como Bueno, está bien Qué querés ganar también Ya está Ya está Y sí Estuvo bien Yo me sentí contento Che Acá hay un crossover Que lo pedía un poco la gente Los hermanos Chela Sí, ya lo hablamos Hablamos con Que hubo una polémica ese día Espectacular A mí me gustó Yo me caí de risa Igual se veía Yo no sabía el contexto De Hacen la mierda Barrense Están acá a mano mano Barrense No sabíamos el contexto De cómo habían vivido El rincón de Grego Te voy a explicar allá Entonces yo veía gente puteándose Bueno Agus también Ranciones también Rompimos el horto Nos rompimos bien el culo Entonces yo decía ¿Por qué? ¿Para qué hacen eso? Y claro Y después tenía el contexto De Nada sabés lo que fue Cuando salieron estos Los escupían Les tocaban el horto Hacían cualquier cosa Y bueno Después El descargo Se entiende Se entiende Yo por un amigo Hubiese hecho lo mismo Pasó a que Luis Y Bernie Y mi familia Y más gente Estoy pensando Que hubiera hecho yo Es que lo puteaban mucho Lo puteaban mucho La pasó mal La pasó mal La familia Una vez que gané Después que se habían comido Dos horas de pute O sea Media hora de puteada Salieron a inflar el pecho Entre ellos Acá mis amigos Luis y Bernie Imagínate Ya yo Toda la cancha Hinchando para el otro Y bueno Nosotros éramos Diez Congregó O poquito Estábamos Yo no puteé a nadie Pero digo como Efusivos Alentando Y es que cuando terminó Se lo vio a Luisito Chela Haciendo este gesto No Se lo vio Se lo vio Sí, de hecho Tiraba cosas Miró Estaba medio No, pero nosotros Sí, real Yo estaba sentada Y hinchaba por grego Y me sacaron la silla Sí, yo estaba con Mar Como en el público Y me llamé neutral Porque no tenía ganas De que me caen a palo Estaba picante El clín Olímpicamente el pelotudo Está bien La pasión De todo Digo No está bien Pero bueno Se manejó así Pero es la idea Es como ir a la cancha Hay local, visitante Y bueno Cada uno hincha Por quien quiere Totalmente Así que se había puesto áspero No, se puso re picante Re picante Vos también Vos también te puso de picante ¿Con qué? Uf Al día siguiente Claro Porque yo los veo Que están haciéndole así Porque aparte Vamos a decir la verdad Ustedes no es que estaban No, listo Ganó grego Estaban haciéndole seña a la gente Le estaban diciendo a la gente Servite de esta Para todos ustedes Eso yo no Pero yo veía No, vos en un momento Estás para todos ustedes Ahora Griten ahora Para todos ustedes Ah, eso puede ser Pero eso no es putear No, si no estoy diciendo Que putear Estoy diciendo que La gente que estaba ahí Era para decirte Bueno A mí me pasó algo Que mucha gente Me felicitó Como que fui un señor En la victoria No sé cuánto Yo tengo que agradecerle A Santi Nieves A mi amigo Y manager El Udito Ah, Udito, sí Que cuando yo Me lo tomé bien Porque entendía que Toda la hinchada Estaba a favor de Robert Y no quería Lo último que quería Era ser un maleducado Pero en la bronca Que me había comido Ahí va, obvio Me subo a las cuerdas Que gané Y empiezo con bien Como bien, bien, bien Y en un momento Se me traba la cabeza Y empiezo Chupenme bien la pija Y me baja el Udito No, no, no Pero, 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 pero Pero, 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 pero Porque quiero aclarar Quiero aclarar también Lo de ellos Si ustedes putearon O insultaron Yo hubiese hecho lo mismo, eh No le estoy diciendo O sea Quiero dejar el contexto de Yo hubiese puteado todo Yo me enojé Pues dije ¿Por qué putean? Y después dije No, está bien que hayan puteado Pará, es que está bien No, no puteamos No, no puteamos Puteamos todo Quiero decir algo Nunca puteé Decir Esto para todos ustedes Pero eso no es putear No, está bien, está bien Está bien, está bien Fetejar Fetejar Como cuando van a River Sí Igual Gracias Gracias por poner mal la altura Te vas a tocar No entiendo que querés hacer ¿Qué haces? ¿Vas al baño? ¿A qué? ¿A justiciarte? ¿A Pazerpi? Sí Ah, ok, bien Bueno, Fran se va a hacer pi En instante lo voy a ir a acompañar yo También Espectacular Sí Tengo, me ha llegado un audio Bueno ¿Un audio? Ya me imagino de quién, ¿no? Bueno, pero para, para, dejamos entonces Dejamos abierta la puertita Para fin de año Fin de año La revancha Después lo, sí Hay que ver el Revenge Estadio Confirmado un estadio Y después se confirmará ¿Qué estadio? Sí Hermoso Bueno, gracias por tirar la previsión No, por favor Salió, ¿eh? No estaba arreglado No, no, me sorprendiste el aire Estoy un poco a las puteadas No, la verdad es que no Se fue dando acá No, no habíamos Si nos saludamos con el monstruo Antes de entrar Y no hablamos nada No Perdón, Grego Ahora sí Audio que ya me imagino de quién Ya me imagino de quién Yo tengo una amiga en este programa Tenemos en realidad En este programa Muy relevante Muy relevante La gente la quiere mucho Y yo ya sé que está mal Agarrar el teléfono Y más, te tengo que no hacerlo Pero cuando me escribe ella Yo me digo que paro el mundo Me mando un audio Ya se lo envié a la producción Y quiero que lo escuchemos Si les parece A ver Hola, Jero Bueno Acabo de hacer un ticto Para que me está Me está jodiendo mi perra ¿Podés andarte? ¿Podés andarte? Andarte Gloobie Andarte Estoy hablando con Jero Hice un tiktok Acá en mi casa En zona norte Y quería Como sé que vos estás azul Con redes Quería saber si está bien O nada O si querés sacarlo al aire Directamente Para mí está rebueno Espectacular Es el audio Es el audio que mandó Caro Sí, el audio que mandó Caro Que ya me dijo Jero Una sola vez Y la relevancia que tiene Caro Que ya toda la semana pasada Me dijo Jero Ya está Así que vamos a verlo Lo vemos No lo he visto Vamos a ver que el tiktok hizo Soy Zeta N Y es obvio que tengo un montón De maquillajes importados Para vos pata sucia Soy Zeta N y es obvio que tengo el cantillo de Frozen Que bien me queda Prada Soy Zeta N y es obvio que vestimos al Miguel Ángel de papá Es Miguel Ángel Soy Zeta N y es obvio que siempre le he puesto al cuarto de Winner y de papá I'm just joking Soy Zeta N y es obvio que en verano estamos full party y en invierno hacemos el Aftar Argentina 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 Espectacular Esa es la, perdón, que estaba en el baño Es la casa de Caro Pardíaco Sí Estaba haciendo el tren, el famoso tren que ahora está muy en boga en TikTok Me mandó como para que se lo pire, está bárbaro, no hay nada para corregirle Estoy para hacer un asado en la casa, ¿eh? Sí Se está armando, está armando el TikTok Lo está armando, lo está armando Exactamente No sé si ya lo tiró en sus redes o no Y en un ratito la vamos a tener, imagino acá, nos viene a acompañar como todos los miércoles Yo traje una cosita para Caro, traje una cosita, después se la voy a mostrar cuando llegue Ah, lo quiero hacerle Lo quiero hacer personal Sí, sí, lo quiero hacer personal Nada, hacerle probar unas cosas ¿Piedad? ¿Está bien? Sí, 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 es muy abierta esas cosas, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Lo que sí, acá yo tengo un desafío enorme porque vamos a este auspiciante que le agradecemos muchísimo Si no tenés en cuenta Le voy a ir diciendo, muchachos, y ayúdenme, pues sí, si no me da Conocés todas las ofertas y novedades del día antes que nadie Sumate al canal de WhatsApp de Día Es muy fácil Mirá, ahora va a entrar un video y yo lo voy a explicar Vas al WhatsApp, ingresá a novedades, bajá hasta canales y en buscar escribís Día Y listo Dale seguir y activá las notificaciones para enterarte de todas las ofertas y promociones Con Día llegas ¡Jarropiste! Mirá, lo metimos ¡Como yo te arrojó! ¡Como yo te arrojó! ¡Como yo te arrojó! ¿Lo metimos? Mirá, como yo te marco las malas ¿Era así como se lo imaginaron? ¿Era así? Mirá, como te marco las malas, también te marco las buenas Y sos un capo de la vida, viejo Mirá Sí, un perotero de la hostia Sos un... No... Un genio No, increíble Bueno, muchas gracias Día por tenernos en cuenta Y hacer que esto sea posible y siga vivo, ¿no? Muy bien Espectacular, espectacular Muchas gracias Día Muchas gracias Y ahí la está sobrando un poco Y ojalá hayamos colmado sus expectativas en cuanto a esta apuesta publicitaria Increíble, increíble Che, ¿qué quieren? ¿Que lo repita? ¿Qué quieren que haga? No, no, no Si lo repetimos no me sale Frankie, Frankie Yo creo que no se va a decepcionar Día de... Bueno, muchísimas gracias Para porque acá hay... De tu PNT El famoso hay que irse con lo ganado Hay que irse con lo ganado Bien Y hablando de excepción Hay que saber restir Que lo hablamos recién en off Antes del programa Vos tenés un videíto que me mostraste Que te gustó bastante Me hizo reír un videíto Es muy tierno Y acá la idea es traer videos también Nos vemos una vez por semana Podemos traer videos En la semana vemos cosas Las mandamos al grupo Que nos hacen reír Mirá Y las compartimos Este me hizo reír Y me pareció muy tierno ¿Lo quieren verlo? ¿Tenemos para verlo? Sí, mi foto ¿Sí? Claro Mirá, les llevan una gallina Pau, Inés pide una gallina de regalo Las amigas de Titi Proceden a regalarle Vamos a ver qué Creo que no está el audio, chicos No está el audio Y es fundamental Bueno, pero... ¿Qué pediste vos de regalo cumple? ¿Te acordás que pediste? ¿Qué le pediste a We're around? ¿Qué le pediste? Una gallina A ver, fíjate qué hay Mira Fíjate a ver qué hay ¿Qué? ¿Qué hay ahí, gorda? Una gallina Una gallina ¿Qué hay ahí, gorda? ¿Qué hay ahí, gorda? Gorda Pero bueno Gorda La cara de vos toda la nena Gorda Pero vos no especificaste que era de juguete Nosotros te trajimos una de verdad Que pone huevo ¿Te gustó? No le gustó Los locos que por lo general es al revés Vos que eres una gallina regal Que habla de juguete, ¿viste? De verdad Esa de quiero un poni Un perro Y te dan un peluche Se la revivieron las tías Y le pifiaron fuerte Sí, le pifiaron fuerte Me gusta que hay algo lindo de esa edad Que no la careteás Siento que se iba a pasar en el adulto Y obvio que es la gallina que quería La nena le cortó menos días Mira La gallina es muy doméstica, te digo Mi abuela tenía gallinero Y yo Me he criado con esos bichos ¿Creciste entre las gallinas? Sí, sí, sí Está lindo para que entres a la pelea Con un par de gallinas El gallito de Córdoba Entre gatos y gallinas Entre gatos y gallinas Ah, ¿quieren que la presente? Bueno, veo que está más domesticada Porque generalmente ella irrumpe Y se va cuando quiere Pero bueno, ahora está queriendo que la presentemos Dale, me encantó Ya no sé cómo presentarla Influencer Porque todas las semanas tiene un calificativo nuevo No para de crecer Content creator Content creator Empresaria Fitfluencer 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 Ah, mirá Productora, empresaria Periodista Todo Todo eso ¿Quién si no, no? Todo el mundo esperando que aparezcan Nada más y nada menos que Caro Hola, Caro ¿Está bien? Un subramito de flores Regalos florales Mirá Estaban con regalos, ¿no? Sí Está bien, sí Justo acabamos de ver el regalo de la gallina Y vos nos traes un regalo de las flores Muy bien Gracias ¿Son de verdad? Sí Me gusta, está caro que ver el programa Me encanta Hola Hola Tenemos un amiguito Un amiguito nuevo Muchas gracias Sí, sí, lo conozco Ah, bueno Mirá, ya se conocía No sabía Qué lindo Bien Uy, cómo estoy Esta que vendrían a ser ¿Sabés el nombre? ¿De la flora o no? Ni idea Ni idea Es un coliflor, ¿no? Algo parecido Sí, sí Parece un flor de brócoli Sí Esa es margarita Esa es margarita Esa se reconoce Sí Sí Parece la fruta que cae el banano Yo tengo una en la puerta de mi casa Y es completamente agresivo Sí, para las alergias Para las alergias Sí Sí Hermosa, ¿eh? Muy lindas Bueno, gracias Sí, cómo están Contigo con los regalos Yo dije, bueno Caigo con un regalo Cierro comillas Sí Espectacular Se aprecia mucho Y aparte, el regalo que vimos recién Como que decepcionaba Este no nos decepcionó Para nosotros No, para nada Sí, hay regalos decepcionantes, ¿no? Sí Sí, igual O sea, a mí siempre me regalaron Tipo Muchas cosas Todo el tiempo re bien Tipo A mis viejos A mis hermanitas Que son también súper lindas No, yo tipo Lo que quiero Me lo daban ¿Te acuerdas el mejor regalo Que te hicieron? Y el castillo de la Barbie El castillo Ah, que se ve en el video Ajá Sí, ese es el de Frozen Ah, ese es el otro Sí Pero me dieron todas las Barbies O sea, yo quería una Barbie Me daban el castillo de la Barbie ¿Entendés? Quería al Ken Con el auto descapotable Me lo daban, ¿entendés? Tipo La Barbie quinceañera Claro Ok, claro Barbie quinceañera Barbie deportista Bueno, está Ok Barbie con sombrero nuevo Bueno Dale, claro Está bien ¿Y te daban muchos castillos De otros personajes? El de Frozen Y el de Sí, el de Grayskull también Pero no me gustaba tanto Sí, a mí me gustaban más las Barbies Tipo La Barbie con agüero Sí Barbie coche de pollo Que estaba buenísima Era tipo una Barbie Que se metía en un coche Que es de pollo Barbie birra caliente Sí Ajá ¿Y ese que tiene una birra En la mano o? Sí Como Doffman Era cuando estaba la cerveza a un peso Birra a un peso Y estaba la Barbie Con birra caliente Barbie hipócrita Barbie termocupla Ajá ¿Y cuáles son tus tres favoritas? Bueno La Barbie post boliche re loca Ajá Ajá Sí Barbie bafisi Esa es mi Barbie luna llena Barbie streaming más visto Ok Sí Esa estaba buenísima Barbie alma de robot ¿Dormís con alguna? ¿O las tenés en la ocasión? No, las vendí Ah, las Las trancé en el tranza del barrio ¿Cómo el tranza? Sí Barbie river del pelado Díaz ¿Qué específicas son las Barbies? Barbie ojos de videotape Barbie magas sin dientes Esa me encantaba Tiene la galerita Sí Sí, 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 sí Estaba buenísima Barbie abogada Tragaleyes Mirá Ajá Sí, pero bueno Las puse todas en una bolsa de consorcio Sí Y la tarancé A la granza Sí, por un monoambiente en Miami Ah Ajá Como que es muy gracioso Y el monoambiente también lo cambié ¿Por qué? Eh, porque tipo, monoambiente Tipo, hay gente que, o sea En un monoambiente, o sea Tipo, hello O sea, vivís en un mismo lugar con todo Tipo, no te confundís en el baño con la cocina Tipo Hello O sea, súper patasú Así que, no Ahora Lo tarancé también O sea, para vos no tiene mucho sentido Vivir en un monoambiente Como que no se entiende No, me parece súper divertido Súper gracioso Tipo, ¿qué? Estamos en Japón, o sea Hello, tío Está todo ahí Y además, mono ¿Qué hay un mono dentro del ambiente? Digo, me río un día Así que eso lo tarancé también Por el monoambiente ¿Por qué? Por vinos biodinámicos ¿Vinos biodinámicos? Sí, para mi nuevo bar Para drama Ah, para drama Y todas las cosas Que son Cruelty Free Bueno, qué bien Cruelty Free ¿Qué? Cruelty Que no tiene cruel Que no hay crueldad animal Vinos biodinámicos Tipo, el palito de la selfie Cruelty Free Un coso de HDMI Cruelty Free Yo no sabía que el HDMI Lo hacían mal los animales Mirá Sí, porque lo paraban con animales Bueno, ya que sé Estoy re loca también Así que Así que eso, bueno Fueron algunos regalos Y nada Estoy súper contenta Como que cada vez Viene más gente ahí Hola Las caras Sí, la puerta Es una cosa de locos Sí Caro, igual vos No sos vegana, ¿no? No, ahora no Fuiste Sí Fuí cuando estaba HDMI Y ahora ya no O sea Ya tipo, volví Tampoco es que Bueno Tomo los chopsitos Dentera daña Y eso que les conté Licuás la comida Para la gente no sabe Sí, licuado de carne Y la comes En forma licuada Sí, sí O a veces, bueno Un choripán Me cae re bien Siento que el choripán Me cae re bien Mirá Mirá Qué sorpresa ¿Ustedes? Sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, como choripán Pero no te tenía tanto El choripán Claro No, ahora No sé por qué me pinto Tipo, como que Dije, oh, el choripán No, nada que ver Todo cruelty free Y el otro día Me di cuenta No, pero es eso No, y me cayó re bien ¿Cómo? Sí, sí, sí Como que en estómago Me dijo, gracias Es lo que necesitaba Todos los minerales Y baterías Que necesita tu cuerpo Te pones chimie Criolla Sí, probé el chimie El otro día ¿Y? Estuvo buenísimo ¿Y esto fue tipo A la salida del boliche Por ahí, ahí Los puestitos? Sí Tipo 8 AM O sea, yo no me acordaba Pero vi videos Y estoy yo tipo Comiendo un choripo Con chimie Diciendo, es lo mejor Que me pasó en mi vida Es una explosión en mi boca Y todos están invitados Muy bien, espectacular A mi casa Y después a darme una pool party Escuchame, claro Perdón, ¿eh? Porque justo me cabe Sí, bueno ¿Alguna vez Probaste torta frita vos Con mate cocido? ¿Sabés lo que es? ¿Es tipo una torta de cumple? ¿La ponen en aceite frito? No, no Es como una masa Que la fritan en grasa Ajá O sea Grasa frita en grasa No, no Es masa Es como harina Agua Y aceite Claro, y aceite Hace una mezcla Y la ponen en una sartén Con grasa hirviendo Ok No sabés lo rica que es ¿Te animás a probar? Yo traje ¿Tenés ahora? Sí Sí, o sea Me imagino tipo Una cupcake Y No Parecido, parecido Lo voy a buscar y vengo Sí Pero querés el combo completo Con mate cocido Así probás la dos cosas ¿Mate cocido? ¿Sabés lo que es el mate cocido? Sí, ¿cómo sería tipo el otro? ¿El crudo? ¿Mate crudo? No Es como Es una infusión El mate cocido Es como si fuese un té Sí Estoy perdiendo experiencias nuevas Ok, ok Voy a buscar Permiso Yo voy a buscar y vengo Permiso Disponga Esto que te describe Es un cuadro muy Muy típico De los días de lluvia Comer tortas fritas Este Acompañarlas con mate Ok Algunas lloramos Y ponemos Algunas pelis Y otras Comen torta En aceite Sí Torta frita Cuando llueve No comes nada Específico Muffins Muffins Sí Claro Sí, bueno Sí Ojo, tengo un Un abocado toast Por ahí nos podemos mandar Bueno, yo que soy más de Palermo Eso me contaron Que por ahí en el Conurbano y eso Es como más mate cocido Torta frita Guau ¿Qué es ese tipo pasando Avenida Córdoba? No 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 La General Paya General Paya Sí, claro Ya es más lejos Es más lejos Ok O para el lado Donde vivo yo Pasando la autopista Buenos Aires La Plata ¿Vos dónde vivís? Yo soy de La Plata ¿Conocés? La ciudad de las diagonales O sea Nunca fui Pero O sea Sabía que existía Y me encanta Que haya un lugar Que se llame Laguita O sea Sí Sí Siento que es mi lugar Y hay todos diagonales O sea Podés llegar de un lado A otro por una diagonal Es excelente Sí Está bueno O sea Tipo Quiero ir a tal punto Ok Toma tal diagonal Y llegás en tu toque Exacto Muy bueno Sí Es como los callejones En Harry Potter Pero con diagonales En La Plata Me encanta Harry Potter ¿Hay algún lugar De Currubano Que hayas conocido? De repente por ahí Ezeiza me imagino Sí 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 Ezeiza Y bueno Cuando paso por Ezeiza Cuando voy para Ezeiza Paso por un par de lugares Que son re divertidos También No sé Glew ¿Puede ser? Glew Sí Puede ser Glew Sí Son Long Chumps Sí ¿No? Sí Como un Campeones largo Sería Sí Sí Muy divertido Canning También está por ahí Que tiene unas Palmeras Súper divertidas Canning No sé si fueron Hay muchos countries Sí Por eso Es re divertido Capaz de After Te fuiste a uno San Justo La Matanza No, no Nada No Ni idea ¿Ustedes qué tal? ¿Bien? Bien Estamos bien ¿Dónde viene? ¿Cuándo la torta esa? ¿Cuándo la torta? Está tardando la torta ¿La están haciendo? Ahora está haciendo Me parece Sí Está preparando No, yo lo que te quería decir Caro es que me encantó El TikTok Que me lo mandaste Te agradezco que me lo mandaste Sí Porque vos, Gero Siento que estás muy en las redes Grego Grego Y me parece que es espectacular Agarraste el tren perfecto Esa es tu casa, Carola El video es tu casa Sí Vos vivís ahí Sí Qué grande que es tu casa Sí, sí, sí Tengo una vaca de Argentina Sí Ahí No sé si apareció Sí, la vimos Sí, sí, sí Y bueno Está la baineri de papá Epá, epá Epá Mirá, mirá, mirá Esas son las tortas fritas, mirá Y este es la infusión Y ese es el mate cocido Ok ¿Cómo es? Mezcla ahí ¿Podés? Pará, mirá Es caro ese Amo el olor Sí Está bien el olor Amo, amo Me llega a un lugar hermoso Podés comer así Primero Probála sola Y después podés hacer una mojadita ¿Cómo? ¿Hacemer? ¿Hacemer? Estas están fritas en grasa, caro ¿Qué? La falda ¿Cómo? Córdoba la falda Te transportó Ah, te lleva Ah, te transportó Tocaban la campanita para ir a comer ¿Cómo? Tocaban la campanita para ir a comer Sí Y daban esto Con una botella de vidrio de coca chorra Sí Fui a mis 10 años Me encantó Pero era con forma de dona ¿Puede ser? Ah, sí Puede ser Puede ser Me encanta Puede ser Me encanta Y ahora Y ahora lo podés mojar Sí Y quizás te cambie un poco el gusto también A ver Ahí va Sí Como que En una frazada también comiendo Está un poco seca, sí, es verdad Así que voy a tomar un taraguito Le resulta un poco seca Sí, le resulta un poco seca Delicioso ¿Sí? ¿Te gustó? Dale igual ¿Va? ¿Va? Es delicioso ¿Sí? Voy a hablar con Sábado Mate cocido Y torta frita Y torta frita Sí ¿Te imaginás en un día lluvia comiendo esto? Me gustó Sí, un poco austero todo Pero Básicón, sí Sí, digamos Es algo sencillo No es muy complicado de hacer Pero en las simples cosas a veces están Es verdad Lo mejor, ¿no? En los deslaces está la vida también Sí, sí Me encantó Mira ¿Me pega un poco? ¿Puede ser? No, no tiene nada Ah, no era yo No, no, no O puede ser que sea Mercurio retarado gradado Ah, puede ser Puede ser, no, pero no Me encanta Mercurio retarado gradado ¿Saben lo que es? No No ¿No? Pero ¿saben lo que es Mercurio? Es un planeta Sí Sí Ok Este es el planeta que está más cerca del Sol Viste que siempre decimos Fue, oye, está en medio bajón Está en medio Mercurio retarado gradado ¿Qué será? Bueno Es que, históricamente Bueno Mercurio, al ser el planeta que está más cerca del Sol También está, por momentos Por el sistema solar Entonces siempre nos da la impresión A los humanos De que sigue como una curva Como siempre seguimos las estrellas O los planetas Y a veces da la impresión de que vuelve Pero no es que está volviendo Pero bueno, tipo Los humanos alrededor del tiempo Los siglos o los milenios Pensaban que estaba volviendo Entonces Nuestro comportamiento Un poco cambia Entonces, bueno No tiene nada que ver con que tenga pensamientos medio Sí Puede ser Porque está en tu genética O sea, los planetas y todo eso Ya sean los eclipses También Repercutan en el cuerpo humano O no voy a venir a hablar de la luna Que maneja las mareas Eso lo sabemos Porque hay gente que dice No, no creo en eso Bueno Nada, tampoco es que vino Caro Conspiracy Pará Traje la valijita De Caro Conspiracy ¿Me quedó torta frita? No, no, no Está bien, está bien ¿Te gusta mucho el tema de los planetas? ¿La astrofísica? Sí, un poco sí Porque siento que Nada, creen de repente Que el hombre llegó a la luna Y no creen en esto ¿Entendés? Claro Entonces ¿Tenés un planeta favorito? Sí Me gusta Júpiter Júpiter Sí Y nada, no sé De repente pienso eso, ¿no? Como el humano Tipo Hace 40 años Con las tecnologías del Falcon Llegaron con una navecita Tipo De papel metálico A la luna Ubicadas Sí, sí Llegaron Bajaron, jugaron al golf Se subieron a esa navecita Y volvieron a la Tierra ¿Entendés? No es que quiero Acercar o Conspiracy ¿Viste? Pero Ustedes saben cuál es El banco lo que está diciendo La temperatura de la luna ¿Saben cuál es? ¿Cuál? En el Dark Side of the Moon O sea, la parte oscura Es tipo Menos 150 grados Claro Y en la parte Donde da el sol Que es tipo Donde llegaron Tipo 250 grados Y vos decís que ese Falcon No tenía calefacción Por ejemplo ¿Para qué? Permitime dudar Permitime dudar Si yo ahora Hablo con una tableta Con mi amiga Que está del otario Del lado del planeta En un tiempo real Y ahora no pueden llegar Y sí En el 69 Permitime dudar I'm sorry Estados Unidos No van en esto ¿Por qué? No, no, no Me encanta la cara Medio conspiranoica Es una de las teorías Combinativas más grandes Que es que No llegaron nunca Que es medio un bolazo O por ahí llegaron Pero ese video Hay algo que la bandera Viste que dicen Que la bandera Hace así Es raro No planea Sí Pero bueno También están Los documentales Que dicen Que porque sí Y los documentales Que dicen Porque sí Que no Los documentales Que dicen Porque no Que sí Que no Entonces Nada Foto Termina Re enroscada Estoy re enroscada Estoy con Re mercurio Retarógrado Estoy re loca Estoy tipo de acá ¿Ubicás? ¿Cuál es mi cámara? Esa? Sí Estoy de acá Estoy re chapa ¿Entendés? A ver Y si quiero Ya soy re heavy Re jodida Sí Puedo hacer lo que quiera En mi mercurio Retarógrado Si quiero Tengo un campo de fuerza ¿Un campo de fuerza? ¿Campo de fuerza? Sí, haciendo el pasito De la embajada ¿Cómo la embajada? Sí ¿Medio Dragon Ball Z? ¿Qué es eso? De la embajada Sí Ajá Y si quiero Voy afuera Y tengo un campo de fuerza También Para vos Sí, obvio ¿Qué quiere decir? Que nadie me toca Ah, podés alejar a la gente Con tu campo de fuerza No se puede hacer cargos Sí, con el pasito De la embajada Pero que es una especie De propiedad Jedi Que tenés Porque es mi mercurio Retarógrado Si yo lo pienso Yo lo creo Yo lo puedo ¿Y lo usás mucho? A veces sí Pienso que Tal vez a veces No está bueno Mostrarlo Digamos Todo el tiempo Tus poderes A través de la gente Pero me parece Que hoy puede llegar a darse Me encantaría verlo ¿Estás para ir afuera Y probarlo? Sí, a ver ¿Vas a ir afuera, Caro? Sí, vamos Esto es fuertísimo Lo que está por pasar La acompaña alguien La va a acompañar alguien Un traguito de esta En energía cocida Sí, el matico ácido Le pegó bien el matico ácido Le gustó todo Le gustó, me parece Sí, sí, sí Buen regalo Te dijiste, Robert ¿Viste? Sí, no le dijimos Que pueden ser dulces o saladas También Mirá, ahí se está yendo ¿Será verdad o el golazo? Vamos a ver si Para mucha gente capaz Puede estar bueno esto El campo de fuerza Va a ir contra la gente Mirá que es muy aclamada ella Sí, guarda la peluca con el viento Ahí va Sí Ahí va Mirá cómo hace con las manos Y no la tocan, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Esto es Mercurio Retrogrado En acción Mirá, mirá, mirá Mirá cómo se abre la gente Mirá Sí, sí, sí Es increíble Ahí lo tenemos al frente Es increíble Es impresionante cómo se va moviendo la marea de gente La gente se va abriendo a medida que ella va arrojando esa especie de energía Que va produciendo con ese movimiento de manos, ¿no? Esto es creer o reventar, eso sí Increíble Qué barro Y vuelve Esto es creer o reventar Ahí volvió Ahí volvió Es una cosa que está mal Sí, me imagino que debe ser raro cuando lo hace en público, ¿no? Porque ahora lo sabía la gente afuera, pero... Caro, te quiero preguntar Es increíble, ¿eh? Qué barro Caro, te quiero preguntar rápidamente ¿Esto vos lo hacés capaz en el shopping cuando hay fila en un local comercio que te gusta? En Ezeiza ¿En Ezeiza? Sí, también cuando hay muchas coles de migraciones Ah, sirve también Y siempre te funciona, no es que ahora porque estás en Mercurio Retrogrado Sí O sea, ahora lo mostraré, la verdad Ahora, ¿viste cómo lo contás y no se dice? Ahora, por ahí lo pierdo el poder Por eso lo mostraré a todos Claro Antes que se te vaya Claro Bien Te hago una pregunta, Caro Se habla mucho de que en Mercurio Retrogrado tendés a cruzarte con exparejas, dicen algo así, ¿no? Como que te cruzas con exnovios Sí Por eso no hay que tomar decisiones importantes Es como un momento como para decir, bueno, estoy de tranquila, me tomo un mate cocido, arre Así que hay que cuidarse en Mercurio Retrogrado Pero bueno, hay mucho fanart Sigue el fanart Sí Ahí está en calor Ajá, ajá Sigue el fanart a full, mirá Uy Bueno, eso puede ser el mate cocido que hayas entrado en calor, ¿eh? Sí, también, ¿no? Mirá qué lindo Che, re lindo Ah, ¿te siguen mandando dibujos a la gente? Fanart Sí, art Es espectacular Muy bueno Hubo ese era muy bueno Gracias a toda la gente Qué lindo Me he visto como una cebolla, decía Sí, por las capas que contaste el otro día, muy bien Ah, ese de Brunancio, buenísimo, o sea Muy buenísimo Sí Y bueno, también la canción que hicimos la vez pasada Ah, mirá este de Nail Art Nail Art Arte en las uñas Arte en las uñas, ahí va No sé si salí también, salí un poco perjudicado Sí Te mata la sombra de la luz, ¿no? Eso es, la parte de la papa Ahí sí, ahí me parece que... Pero está divino Está divino Ese Aglo Abajo, impresionante Sí Un montón de... Mucho Juanares Hubo mucho cover también Siguió hoy no habiendo cover de tus canciones Sí De hecho, creo que lo tenemos también para ver Muchos cover del cover O sea, aviso que es de Frank Sinatra la canción No estaré esperando hasta que digas o decidas que podemos salir Si vas al boliche y tal vez te vas con otra en vez de mí A ver, otra Ah, ok Es la traducción de la adaptación Claro, claro La volvió al inglés Claro, pero de una manera diferente A ver, otra Yo te estaré esperando hasta que digas soncillas que podemos salir Que lindo Si vamos al boliche Después te vas con otra en vez de mí Están re lindos Están re lindos tus fans Sí Mucho mejor que... Y al final yo la acabo Te digo una mujer como te amo ¿Qué? Yo te estaré esperando hasta que digas o decidas que podemos salir ¿Esa es una de tus Barbies? Se ve que es una Barbie pata azul Sí, sí Yo te estaré esperando hasta que digas o decidas que podemos salir Ay, me encantó, me encantó Así que bueno, nada, estaba re contenta Y dije, qué furor todo esto Tipo, qué está pasando Tipo, este año es una locura, ¿entendés? Así que bueno, sigo con las canciones Voy a hacer una más ¿En serio? Sí, ¿no? Estamos para hacer la canción Re Perdón, ¿va a ser una canción, Caro? Caro, antes de que te vayas por ahí La vez pasada Pusiste tu nombre Las Caras Y cayó bien, ¿eh? ¿Gustó? Tenés tus fans que son Las Caras Habíamos dicho que hay un emoji también ¿Lo podemos repetir eso? El emoji es de la estrellita que pega la vuelta La estrellita que pega la vuelta Así que si son fanáticas de Caro, son caras, sepan eso Y tienen ese emoji de la estrella para que te vayas siguiendo, digamos Caro, antes de que te vayas a tocar tu tema Te quiero hacer una pregunta en vivo Hoy se habló de una posible pelea entre Yayo y Piñón Fijo ¿Lo conocés a Piñón Fijo? ¿Sabés quién es? Adoré, y cuando lo vi ahí Que decimos el hashtag versus Piñón Fijo ¿Y te gustaría estar en el cuadrilátero de Yayo? ¿Irías? Eh, o sea, lo veo desde afuera ¿Pero no lo acompañarías hasta que suba? Sí, obvio, con la bata, yo estoy al lado, obvio, contá con eso Bueno, buenísimo Pero, o sea, te vas a saber, tipo, ¿qué onda? Eh, lo vamos a preparar al campeón El nono, ya tiene, la nona ¿La nona? Eh, apodo, la nona Eh, y va a ser, la canción se llama, eh, ¿qué tanto me amás? How deep is your love es la original ¿Qué tan profundo es tu amor? Bien, bien Sería la traducción textual, digamos ¿Y qué tanto me amás, Ana Gabriel? Así es Ah, está dedicada Pero va con, pero estás, estás haciendo este tema enojada como Shakira o es de onda No, es de amor, ahora vas a ver, es de amor Ah, ok, ok Bueno, no me quiero adelantar más, perdón, perdón A ver, es de amor Lo que sí enteré en calor, ahora Ya está Sandy Martínez, el maestruli ahí Sí, está todo preparado Sí Bueno Bueno, ahí se dispone Carby hasta el estudio Che, qué lindo momento musical de Caro Me gusta el look de Caro, me gusta la camperita acropeada, muy hondera Siempre marcado tendencia Está muy linda, yo nunca me animo a decirle porque es una mujer muy imponente Pero está muy linda, cada vez viene más linda El tattoo del bar que eligió de todos los que mandaron a la gente, ella eligió ella Y sigue estando ahí porque de verdad, se lo hizo de verdad, se lo tatuó acá en vivo y todo Me encantan las medias que siempre trae, eh Mirá el bar Sí, cicatrizó bien, es verdad Sí, cicatrizó a full Ya está, ya se sentó Se está acomodando técnicamente ¿Qué tal, Sandy? ¿Cómo andas, Carito? Sí, es medio la onda de nuevo en el show La miniserie un poco romposa De nuevo en el business show Exacto Qué linda Las Vegas, ¿no? La temporada aquella Sí Amo, amo el espectáculo ¿Qué tal las caras ahí afuera? ¡Uh! ¡Guailón! ¡Palermo! A ver, hola, hola, sí No me estás llegando al reto Ah, creo que la tengo que aprender Ya sabe cómo maneja, eh Maneja la tecnología Sí, pero es una artista completa Bueno, ahora vemos Mientras tanto, quiero decirle a Ana Gabriel Que esta canción va para vos A ver de qué tanto me amás Es la versión de En realidad es de los Vichys Pero bueno Yo la versioné Y ahí está, ahí está, ahí está Se está viendo, se está viendo Ahora que el plano es muy cerrado Ahí está Y no quiero tapar a Santi Ah, re específica la mina A ver Hola, hola, sí Hola, hola, uno, dos Check, check Me mandás Reto No, está faltando retorno Hola, hola, sí Hola, hola, uno, dos A ver el izquierdo Bueno, lo hacemos Lo hacemos sin retorno Ahí estoy, ahí estoy ¡Uh! Ahora sí A ver, Santi, el piano Espectacular Te escuchás bien, Caro Si no, tomémonos el tiempo Que sea necesario No, ahora sí Que salga bien Sí, ahora sí Tenía bajo el volumen Perdón, mala mía Ahí está Que tanto me amás Cuando quieras Hoy vi tu cara en la mañana de hoy Y me gustaste es porque lindo sos Cuando te vas y te alejas al living room Quiero abrazarte en mi cama otra vez Y volvés a mí como un lindo viento que abriga y da frío a la vez Placo a mí me vas a mostrar Que tanto me amás Que tanto amás Acá, Caro Nene, quiero saber si este mundo está tan loco y vos Rompiéndonos 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 Cuando todo debería fluir Queda todo en vos y yo creo en vos Queda todo en vos y en mí y yo creo en vos Tienes el password para entrar en mi chip Sos mi luz cuando me pongo medio darks y me cuidas cuando me pinta el bajón Por ahí pensás Por ahí pensás que sos uno más Pero a mí me gustás del desparmizar Flaco a mí me vas a mostrar Que tanto me amás Que tanto amás Acá, Caro Nene, quiero saber Y este mundo está tan loco y vos Rompiéndonos Cuando todo debería fluir Queda todo entre vos y en mí Da, 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 da Da, da, da Da, da, da Para vos, Ana Gabriel Qué tan profundo es tu amor Qué tan profundo me amás Ah, aquí está Sí Y dice Y volvés a mí Como un lindo vientito Que abriga y da frío a la vez Flaco a mí me vas a mostrar Que tanto me amás Que tanto amás Acá, Caro Nene, quiero saber Si este mundo está tan loco y vos Rompiéndonos Cuando todo debería fluir Queda todo en vos y en mí Da, 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 da Qué tanto Qué tanto Qué tanto amás Acá, Caro Nene, quiero saber Nene, quiero saber Si este mundo está tan loco y vos Rompiéndonos Cuando todo debería fluir Queda todo en vos y en mí Da, 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 da Qué tanto, Ana Gabriel Qué tanto Qué tanto Qué tanto Qué tanto amás a Caro Nene, quiero saber Ah, retalada la mina Gracias, Sandy Martínez Muy bien Muy bien Muy bien Nos vemos el miércoles Ya te vas, Caro Estrenándote nuevo, Caro Mirá cómo se retira Qué lindo Una reversión de VG Casi se va la vida Casi se va la vida Ay, bueno Bueno, le hacemos el monstruo también ahí En los teclados Impecable, loco Hermoso Hermoso, realmente hermoso Qué lindo Muy bueno, eh Y se fue Viste, bueno, así Se va cuando quiere, loco Le preguntamos a la audiencia ahí afuera Las caras ¿Le gustó el nuevo tema? Sí Hermoso Invitamos a la gente en su casa Que haga covers Que lo manden a Etiqueten a Olga Eh Estaría bueno un día Traer algunos de los mejores covers Acá que toquen en vivo Y que Caro Los puntúe Hacer algo con eso Estaría divertido, eh Una especie de la voz Versión Caro Pardíaco Sí, la voz versión Claro, versión Caro Pardíaco Me encanta Sería espectacular, espectacular Che, en este programa No paran de haber cosas No, no, no ¿Me girás una torta frita, maestro? Sí, boludo Están buenas, fijate María Decime la verdad ¿Quién las hizo? María, María Una mujer que vende torta frita ahí Sí ¿Está buena, viste? Ah, papá Grego la está probando hoy por primera vez Me está volviando para... Gregoito, esto también es medio nuevo para Gregoito Sí, ¿no? A ver Pará que lo pruebe a Grego ¿Qué sentís? Te digo que... ¿A dónde te lleva vos? ¿A dónde te lleva Grego? Sí, Grego Pardíaco Jero Pardíaco A la falda Córdoba la transporta La ha llevado, ¿eh? Sí, que no hablo de eso Pero a los 10 años fue a Córdoba ¿No dijo a qué? Tomando coca trucha No, no me metí ahí porque me dio un poco de miedo Sí, vamos a investigar un poquito más Cómo termina ahí Tenés que traer pastelito para que pruebe también Sí, boludo Pastelito de membrillo de batata Pero claro, boludo No, no A ver, por ahí le mueve algo Bueno, ahora que sos parte de este elenco inestable Sí, sí Inestable Le vamos a traer cosas Perfecto Perfecto, perfecto Che, loco, vamos a presentar al invitado Que traemos, venga, eh Se ha tomado la molestia de pasar a visitarnos Che, qué lujo Sí, vamos a aprovecharlo ¿Eh? Yo lo voy a conocer personalmente Sí, lo quiero mucho Es un amigo Sí Tengo muy buena onda Perdón, tengo el pastelito no Sí, sí, te... Perdón Lo quiero mucho Es un tipazo Pastelito, dijo, ¿eh? Sí, pastelito Dije, no tengo ni idea ni que acabo de comer Realmente, como dijiste vos, es un lujo Realmente, está muy arriba, es un capo ¿Lo presentamos? Dale, papá, dale Fuerte el aplauso para Elegante Que viene a Tector y la Nona Ahí va, ahí viene el vaso Entre Elian Sigue Elian Mirá cómo está, qué caro ¡Claro, papá! Carísimo Maestro Disponga Amigo Lo que es esa cadena Sí Es una cadena de bici No, no, no Que vale una banda, boludo Amigo Desde que lo vi que estoy pensando cuánto pesa Pues siento que eso en el cuello pesa Sí, y cuánto vale también Bueno, eso es lo que es ¿Cuánto pesa? Qué respondo ¿Cuánto pesa eso? Eh... 300 gramos Cuánto vale el valor no lo tengo ¿Te pesa mucho? Cuando te vas a acostarte la sacás Y tenés como el cuello medio para delante Sí, más o menos Sí, ¿no? El otro día vino Vino Lead Killer Y me puse yo un momento La chain Y le dije Amigo, yo no sé cómo hacer para estar 18 horas de un día con esto puesto Porque Pesa y mucho Lo vi, vi videos de Easy A Que cuando él canta Las usa y le salta y le golpea el pecho ¿Te pasa por ahí cuando cantás? Sí, tengo un par de cadenas más Y bueno, decido ponerme una sola Porque antes tenía la emoción Me ponía todas las cadenas juntas, ¿no? Era como... Esa es la emoción Como una de más cadenas Usala toda Pero después me empezó a joder un poco En prioridad de cosas cuando... Claro, boludo mucho tiempo Ya empezás, eh, boludo Sí, ya hay otra cosa Casi me digo, ¿qué hilo tenés colgando? Claro, pero... Cuando la pegás y empezás a vivir de esto ¿En qué prioridad de cosas estuvieron las chain? ¿Se entiende lo que digo? Digo, dijiste al toque Uy, hice un mango Che, voy con esto O primero... No, primero acomodé varias cosas de mi hogar, de mi familia Mías, ¿no? Cosas para progresar Cosas para invertir Herramientas para laburar Y bueno... En la que tenía algo que no sabían que usar Lo que fue con una cadena Claro Me pintaba eso Ahora ya no, ahora... Tengo otro problemita ¡Ja, ja, ja! Tengo con otro quilombo Pero estamos bien, estamos bien Era como una leche que te tenías que sacar, digamos Sí, bien dicho Claro Bueno... Elian, siento que en tu vida pasó todo muy rápido ¿Cuántos años tenés ahora? Porque ya nos conocimos hace un par de años Veinticuatro Veinticuatro, recién cumplido El boom se da vos con veintiún años Ahí la gente saluda a Eliana afuera con veintiún años En el medio hiciste, por decir, una par, gira Estuviste en Europa, tuviste... sos padre Sí, de todo Tuviste quilombo judiciales Tuviste como... Toda la vida en tres años, mucho Una vida por año Sí Una vida por año ¿Estás cansado un poco? ¿Un poco te echás los huevos de ser elegante? ¿O cómo las llevás? Eh... Es... Estresante Uh, tortas fritas No, las trajo acá el monstruo Sí, sí Tan espectacular Son ricas, son ricas Entrale Permiso A mí uno... Uno de los peluqueros de un... De un canal mainstream Me dijo que vos en los camarines Por lo menos en el programa este que fuiste Que comías tortas fritas y mate cocido Mmm... Es algo que... ¿No? ¿Me mintió? Medio chamullero Vos no creo que vos estabas mentido Me gusta... Me gusta... Me gusta tortas fritas y mate cocido Pero... Me dijo... No me sucedió muchas veces Mirá, le digo bien elegante y me dice Oh, le encantan las tortas fritas y los mate cocido Me dijo, te juro, literal Te la fuimos reconvencido Siempre en los camarines... No falta una vez, ¿no? Sí, y se ve que no tanto ¿Te pasó eso? Como recién te pasó con el mate cocido De... De... De enterarte que dicen cosas de vos que nada que ver Y que las afirman con seguridad ¿Qué lleva a escuchar que digan de vos? Siempre... De todo Hasta... Problemas... Problemas legales Claro, sí, sí Llegué al máximo extremo Claro, de que te difamen un poco de cosas Lo necesito Sí ¿Y cómo hacés para salir de eso? Ponerle... No sé... Abrí Twitter y están diciendo una boludez tuya Digo, supongo que te pasó muchas veces eso ¿Cómo... ¿Cómo canalizás eso? Dejás el teléfono y te juntás con tus amigos ¿Cómo...? Porque debe de ser heavy, digo Nosotros sufrimos el hate a un nivel muy bajo Porque no tenemos el nivel de exposición que tenés y tuviste vos Digo, ¿cómo lo manejás en esos momentos? ¿Dónde te refugiás? Y... Lo primero me parecía una boludez Si no... Tan solo por el motivo de... De no darle importancia a los malos comentarios De los que digan lo demás, ¿no? Eh... Pero... A la vez me pongo... A analizar bien, a ver si tienen razón O a ver qué fue lo que generó que... Que me digan eso o tal cosa Pero... Sí... Es una repercusión bastante grande, viste Es como que... Soy... Un primo, un pariente de toda la gente del país Porque en cualquier esquina... No sé... El elegante sea... Tenga 80 años... 50... 30... 20... O 7 años... Eso fue como una decisión tuya con Maxi a nivel carrera A decir... Porque es verdad que vos pegaste un salto muy popular Que por ahí muchos de los chicos que vienen acá... Ya... Bueno... No sé... No sé... Está congelado... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Eso... Siempre... Siempre... Siempre lo vivimos así... A través de la televisión, ¿no? Eh... Pensábamos... Qué se sentiría estar ahí en esa mesa... Qué se sentiría estar hablando con esas celebridades, ¿no? Pero... Al presentarme... Uno como que se familiariza... Viéndolo seguido en... En la pantalla... Y... Lo que más me tuve... Firme... Al presentarme yo era... Ser yo... Claro... Ahí va... No caretearla porque... Porque estoy... Saliendo expuesto para todo el país... O algo así, ¿no? Si no... Tener como principio... Pero... Si algo... Algo me chocaba... Algún fundamento... Algún... Alguna palabra dirigida hacia mí... O... Alguna crítica... O que me juzguen... Lo que viví mucho fue el prejuicio... Sí, mucho... Por ejemplo... Eh... Traté de demostrarlo... Contestando ahí... Con lógica siempre... Y nunca te mareaste, Elian... Eh... Porque es normal... Sos un chabón súper... Súper exitoso... Te cambió la vida radicalmente... Y es normal que un poco de... De mareo te pegue en la cabeza... Sí... Por ahí dijiste... Che... Enderezo... Pero... ¿Te mareaste en algún momento? Sí... Sí... Obvio... Eh... Varias veces... Eh... Quizá... Ayer también... A la noche... Pasé una noche de esa... Pero... Eh... Cada vez que arranca el... Próximo día... Eh... Cambia todo... Hay que arrancar un día nuevo... Y ponerle toda la onda siempre... Pero... Siempre me mantuve dispuesto a... Confrontar cualquier situación... Eh... Eh... Soy joven... Estoy en la etapa... De... Los 20 a los 30 años... Y sé que... Ese es el tiempo... Para equivocarse... Para aprender... Y para juntar la experiencia... Así... En el futuro... Sabemos pilotearla mejor... Mal... Vos sabés... Eso te iba a decir... Estamos orillando este tema... Que te quería preguntar... Las pocas veces que... Digo... He agarrado que... Por ahí te han querido torear... Ya sea en vivo... O... O mandarte algún mensajito... Así... Vos les has salido a contestar... Con una altura... Y una naturaleza... Que llama mucho la atención... Vos sos consciente de eso... De... De... Sí... De... De que has cerrado hortos... Con... Con altura... Con altura... Boludo... Con mucha altura... Fuera de joda... Y muy espontáneamente... Y eso... Y eso también es lo que me quedó a mí... Mirá vos... Mirá vos... Mirá cómo se la puso... Sí... Sí... Lo tengo bastante en cuenta... Porque... Porque... Me he animado... Animado varias veces... Y me he presentado... Solo... Eh... Por ejemplo... Usted me puede decir lo que quiera... Y... No estoy conectado con mi manager... Para que me diga qué responder... Ni nada de eso... Eso jamás... Ni una charla antes de... De ir a presentarme... Ni... Nada... Mente en blanco... Y solo... Lo que tengo de herramientas... Son mis ideales... Para responder... Entonces... Sí... Lo... Lo... Un ejemplo... Eh... Fue Feynman... Fue Mirta... Eh... Andy Cunesó... Lo de Andy... Claro... Eh... Yo quizá... En el momento que me estaba... Que me atreví a... A frenar el carro... Y avanzar ahí... Con mi palabra fuerte... En la que dijeron algo que no me haya gustado... Sí... Sí... Sentí cagazo de decir... A ver... ¿Estará bien lo que estoy diciendo? Capaz que me estoy mandando una... En... Frente de todo el país... Y... Y creo como el horto... Pero... Pero fuiste... Claro... Pero fue igual... De que sos un pibe lógico... Que lo evalúa... Pero te animás a mandarte igual... ¿Y qué onda cuando de repente ves que eso... Cae bien o como bien dijo... Ya yo... Sentí que cerraste el horto... Debe ser un orgullo... Zarpado... Estás lindo... Obvio... Se siente... Se siente bien... Y... Más que te... Que te puedas expresar... Y... Como lo de Andy... Me llamó mucho la atención... Y lo tuve mucho en cuenta... Es que... Hay que tener en cuenta... De que son profesionales... Y tenés que estar a la altura... ¿No? Ponerte... Para estar atento en... Cada cosa... Algunos quizá te hacen preguntas... Por... Por... O... Quizá para que tenga la repercusión... Y... Sí, sacar el título... En ese... En ese programa... Justo... Tuve muchas preguntas que... Que me invadían... En mi situación personal... Mi vida personal... Entonces me molestó mucho... Hasta que en un momento... Dije... Hasta acá lo permiten... Pero... Pero... Volviste para atrás... Elía... Fue como diciendo... Pero para... Para... Porque quiero decir algo... Como que... Te cayó la ficha como diciendo... No, loco... Si no te lo digo... Me voy a quedar remanejo... Lo aguanté como... Como 20 minutos... Lo aguanté... Ya estaba enojada por dentro... Sí, sí, sí... En qué momento... Empiezo... Y se sintió después la energía... Dijiste eso... Y la energía en el estudio cambió... Completamente, imagino... Quedó una mala vibra en el estudio... Claro... Era como bueno... Era como bueno... Pero no traje... Ahora con qué seguimos, ¿no? Vamos con los comerciales... No... Pero bueno... ¿Qué será? También... Si no te la quedabas vos solo... Es... Como dije... En ese momento me salió decirlo así... ¿Puedes explotar? ¿Puedes no explotar? Pero de que lo dije y lo dije... No sé... Que la gente me corrija... Ahora lo que impresiona es los huevos... Bueno... Con 23 años de parar un programa de tele... Como recontra vista... Así... Pará... Yo tengo algo que decir... No... Lo que vienen diciendo de mí... Uno huevo... Y lo peor es que me dijeron en el momento... Esperá, esperá, Elian... Si querés lo podemos editar... Y... No, no edité nada... Avanzá y seguí así... Seguí con el programa... Pero lo editamos... No, avanzá... Le decía yo... Ya estaba renojado... Y esa parte no salió... Ah... Hubo un cortecito... Dejalo así, le dije... Dejalo así... Es lo que quería decir... Y después estaba Elian en la isla con el editor... Dejalo así... Dejalo estando, ¿no? No corté nada... No, no... No los quiero botonear... Pero hay un abrojo tiro... Eh... Cuando... Hicimos un corte ahí en lo de Andy... Me felicitaban todos... Los técnicos... Todos... ¿Cómo les he hablado? Vale, vale... O sea, vos sentí que hablaste por el pueblo un poco... Claro... Mirá vos, boludo... Tremendo... Che, creo que la temática del día... Fue lo que... Fue la tendencia... Sí... Uno en Argentina en este programa... Y te quiero invitar a ser parte... Porque me parece que puede estar bueno... Tener un soporte musical... En el ingreso... Una posible pelea entre Yayo... Contra Piñón Fijo... Piñón Fijo... ¿Lo viste? ¿Lo ves? ¿La ves potable? Los dos eran mis ídolos de muy chico... Sí... De distintas tonalidades... Con canciones muy distintas... Que me puedo poner a llorar... Claro... Una era para después las 10 de la noche... Y una para antes... Nos arruinaste, Yayo... Nos arruinaste... Cállate de risa... Empecé a descubrir... Yayo y las cosas... Las barbaridades que hacía... Una vez... No tenía mucha noción yo de... Quizá... De lo que hacía... De lo que escuchaba... De la música que ponía, ¿no? Porque era... No sé... Ponerle 7 años... Sí, la inocencia a un nene... Mi hermana tenía una computadora... Una PC... Con unos buenos parlantes... En la casa de mi abuela... Que... Bueno... Mientras ellas no estaban en la casa... La usaba yo a full... Y una vez me encontré... Cuarteto obrero... Claro... Lo puse a todo volumen... Y... Claro... Como que no... No significaba mucho... Claro... O no les... No sabía bien el significado de las cosas... Y entró mi abuela... Cuando yo estaba escuchando ese tema... A todo volumen... Me encerró en la habitación... No... Me llevé una cagada... Pedo... Madre... Chancletas en la nuca... Podemos decir entonces... Ni te cuento... Podemos decir que... Eh... Yaya fue tu inspiración... Para que te hagas músico... ¡Oh! Podemos sacar ese título... Podemos tuitear eso... Sí... Lo permitimos... Lo permitimos, ¿no? No... Algo... Mirá... Me hace correr esto... Era más del palo del rock... En tu casa... Que de la cumbia... Sí... ¿Quién era el rockero en tu casa? Eh... Mi mamá... Mis hermanos... Ah, ¿la vieja era rockera? Mis primos... Ajá... Sí... Todo... ¿Y qué escuchaban del rock? ¿Nacional? ¿Internacional? Sí... La Versuit... Los Piojos... Mirá... Eh... ¿Qué más? La Renga... Los Redondos... A full... Mirá... ¿Y vos faniabas? Intoxicado... Me... Fue más lo que adquirí... Yo me... Me gustan mucho las letras de Intoxicado... Eh... ¿Te pasó de conocer alguno de ellos? Y... Al Pitti no lo... No... A Ciro... A Ciro lo conocí... ¿Y te flasho o fue algo más de que vos eras más seguidor de chico y no te giró tanto delante? Me flasho y también sentí como un orgullo de parte de mis primos, de mis hermanos, de mi mamá que lo latran mucho, ¿no? Entonces lo disfruté, lo disfruté mucho en el momento, me metí en esa, en como que soy ellos. Ajá... Soy parte de esto... Claro... Soy uno más... Se disfrutó mucho... Elian, escucháme, volviendo acá al... Dijiste que los dos fueron ídolos tuchos, Piñón Fijo y Yayo, como que te cuesta elegir con quién de los dos irías en esta pelea hipotética. No sabés por quién hinchar. ¡Oh! Pero, ¿a quién ganaría o a quién le hago el aguante? Las dos, respondeme. ¡Oh! Creo que voy con Yayo, voy con Yayo. Voy con Yayo. ¿Y quién ganaría? Y no sé, si te moca un chuchuá, Piñón Fijo... Bueno, bueno. No sé qué tanto, ¿eh? Claro. ¿Vos qué? ¿Te tenés fe, Yayo? Sí, no, encima que lo mío no son los reflejos. Me va a meter un 1, 2, 3, un chuchuá y... No sé si me repongo, boludo. No, nosotros creemos que sí. Nosotros la imagen que tenemos es que te caigas al piso, empieza a correr la gente, te parás de vuelta, y arranca un nuevo combate. Y si no, te tirás ahí la cita de 15 minutos, seré muerto 15 minutos. Y si no, lo cortábamos. La parte de la pelea esa la cortábamos como... Mirá, y cae más. Mirá, mirá. Esto lo manda la gente, ¿eh? Esto lo manda la gente. Ah, la mierda, boludo. Muy bien. Bolseo, full, full, bolseo. Está bien de brazos ya, Yayo, ¿eh? Bueno, así puedo llegar a quedar. Elegante, ¿vos pelearías? El año pasado yo te invité a la que, bueno, nosotros peleamos con el señor, ¿pelearías? Sí, si me pongo a entrenar y ahí con... ¿Alguno que te animas a otro de tu palo que te animarías a... contra algún cantante? ¿Tenés alguno entre ceja y ceja, aunque no te animas a decirlo, que dirías, a este los bajaría? Yo pelearía con Mac Grego. ¡Ah! ¿Con Mac Grego? El Grego con un combo de... Sí, sí, Grego con un cuarto de libra. Con un cuarto de libra. No sé. Con Andy con Esoff. Lo traemos los subimos. Con Andy con Esoff. Con Andy con Esoff. Buena pelea. Andy contra Elegante. Me encanta. ¿Está rico el mate, viejo? Yo creo que están mal posicionados para... No está muy bien. Me gustaría cambiar la yerba, pero bueno. La torta pide a grito. Sí. Sí, está un poco seca. El leal. Y yo supongo que esto lo habrás dicho 200 millones de veces. Pero, ¿has trabajado antes de dedicarte a la música? ¿Has tenido trabajos? Porque, digo, el éxito tuyo fue muy pronto. Lo hablábamos el otro día con Lid Kila que le digo, ¿alguna vez pensaste en estudiar algo? Me dice, no, yo ya en la escuela trabajaba de tocar. Entonces, me pasaba que directamente en la escuela yo ya tenía trabajo. Faltaba la escuela para ir a trabajar. No, yo antes de apuntar hacia la música, solo la escuchaba. Hasta que me puse a viciar un poco, idolotrando a algunos artistas. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo. Ya era un vicio de las computadoras. Y, bueno, eso sobre la música. No, de todo. Escuchaba así como el rock, cuarteto obrero, rap, reggaetón, cumbia, todo junto. Hicimos una, seré una fusión hoy en día, ¿no? Pero, y sobre el trabajo, sí, gracias a Dios que eso se convirtió en trabajo hoy en día de la música. Pero, sí, tuve varios trabajos. Trabajo que quizá no era una fábrica o algo tan así, pero lo que le hice en la changa, ¿no? Buscarle la vuelta para poder tener tu propio billete. Empezar, ¿no? Desde adolescente, desde chico. Después estuve en un lugar donde fabricamos botellas, bidones, todo con polietileno. Eso era un poco más serio, ¿no? El puesto que ocupaba. Aprendí muchísimo también. Y desde el día que empecé ese trabajo, un detalle muy grande es que le dije, yo de acá me voy a ir cuando la peguen la música. Y así fue, sucedió a los tres años. ¿Volviste a decirle, mirá? Sí, sí, vuelvo de vez en cuando. ¿Y te joven con eso? No, no me acuerdo de cuando nos dijiste que le ibas. Sí, es en qué hija de puta. Yo iba en bicicleta o caminando. Y ahora caer en uno de tus nueve autos. Claro, caer en algún auto de los míos ahora es motiva, porque quizás están los mismos compañeros o algo de eso y lo ven flasheros. Me gusta recibir. Aparte lo toman con admiración. Nada, disfruto. Y yo voy de corazón para no olvidarme y volver a donde yo me recargaba de fe, de motivación y toda la energía para lograrlo, ¿no? Eso te quería preguntar. Vos en un momento, porque uno escucha esa frase, ¿viste? Tal en el laburo dijo, el día que me pegue no vengo más. Por eso es una frase que se escucha. ¿Vos estabas convencido? O sea, cuando vos lo decías, ¿estabas convencido? Claro, pero nunca con odio de salir de ese lugar. No, no, sino de que querías cumplir tus sueños, pero cuando vos lo decías, ¿ese joven Eliane estaba convencido que eso iba a pasar? Porque eso me parece que es clave. Totalmente, totalmente mal. Desde el camino que... Un gorro con el nombre de mi hija ahí viene, gracias. Desde el momento que salía de mi casa hasta llegar, que tenía 40 minutos, ya iba enfocado, no sé, escribiendo un tema, con auriculares. Bueno, en realidad hasta que salía del trabajo, ponerle de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Hasta ahí estaba pensando en qué iba a hacer, qué proyecto, qué objetivo me ponía. Por eso salían mal las botellas. No, mentira. Como el orto de las botellas. Tenían dos agueros las botellas. Pero bueno, fue el trabajo con lo que me mantuve bastante. Ayudé en mi casa, ayudé a mi mamá. ¿Y lo hablabas con alguien en lo de la música? Vivas de la fábrica ahí y si lo contabas, ¿alguien era algo más que iba por dentro? Sí, pero amigos que compartían quizá los mismos intereses de música o de querer ser cantante o algo de eso, tenía dos o tres. Lo demás era como... Claro. Quizá algunos me apoyaban, me hacían el aguante y otros, ¡Ah, este está re flayando! ¿Tres? ¿Tres? Te siempre hay de eso. Creo que a todos nos pasó eso, que cuando che, voy a arrancar a hacer video en las redes o a lo que fuese, ¡Ah, dejate! Dejá de flayar, seguí haciendo botellas. Claro, digo, te pasaba eso seguramente, que te decían tus amigos, ¡Dale, boludo! Sí, pero bueno, eso... Eso lo matás un día que lo lográs, ¿no? Sí, sí, como que la gente ve que... ¿Tenés una anécdota espectacular? Si la vamos a contar, no sé qué es que Maxi me rete, de un amigo que lo metiste en un tema, digo bien, y después se... ¡Oh, sí! Se calentó. ¿Cómo fue esa secuencia? El ladrón de sí. El ladrón, sí, claro. El apodo genial. ¡Qué loco el nombre! Estaba en la casa, yo me... Había conocido una persona nueva a través de otro amigo, ¿viste? Yo pasaba fumando y de repente el mío se me terminó y... Y él tenía para invitarme. Perfecto. Entonces me llevaron con esa persona y me hice amigo. Durante bastante tiempo, él estaba en la casa, no salía de la casa, ni podía salir de la casa. ¿Por una cuestión de... ¿Una fobia tenía o...? Una cuestión legal. Ah, ok, ok, perfecto. Ah, estaba en una tobillera capaz. Me hizo para grabar algo y ahí empezamos. Se ve que le gustó para pasar el tiempo, le fue gustando, se fue apuntando a la música. Y a todo eso yo le iba enseñando lo que sabía yo. O sea, ¿qué nombre te querés poner? Así como cantante, no sé. El más ladrón, me dijo. Que no ha ayudado a su situación judicial, digamos, ¿no? El apodo del más ladrón. Es buenísimo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, perfecto. Vamos con el más ladrón. ¿De dónde? Y resulta que el primer tema que sacamos, yo ya había pegado tres, cuatro temas. Sí, clave esto es una historia. Eliancha pegado va a hacerle aguante al amigo y decir, che, estaba sumando elegante una canción con él. Digo, no es una pavada. Suma al más ladrón debutando con elegante. En su primer tema y hacen... Arriesgado lo mismo. Sí, arriesgadísimo. Arriesgadísimo. A un compañero que no puede salir de la casa, que no cantaba, lo sumaste a un tema en el momento más de auge tuyo de carrera, que habla que es un tipazo y que tomás decisiones arriesgadas. Estoy de acuerdo. Y bueno, se ve que lanzamos el tema que hicimos y creo que tiene como 90 millones, si no me equivoco. No, ¿90 millones? Sí. Y bueno, che, esto explotó. Ahora, a ver, voy a preparar a ver si sale una jugadita buena ahí para hacerle, no sé, el remix de la canción. Y bueno, salió que nos se hundió Pablito Lescano. Tranqui. Sería la segunda canción de este... Del mal ladrón. Una carrera muy efectiva la del mal ladrón. Sí, sí, sí. Golazo, ojalá me hubiera pasado, fíjame, a la primera. Y bueno, la de Pablito también explotó aún más. Y bueno, habrá pasado por alguna, viste, cuando te comen la cabeza, que esto, aquello. Quizá pensó que tenía que estar igual que yo o algún modo de celo. Claro, claro. O de envidia, algo así, viste. Perfecto. Y como que se me dio vuelta, viste, conmigo ya no se dirigía de la misma manera como amigo, sino ya con... Con, hey, hay algo que yo no sé, o que te quiero reclamar algo, o por qué no me bancás vos, como si yo fuera el manager, ¿no? Cuando todo empezó con una tarde aburrida, nos pusimos a hacer música. Y bueno, así nos alejamos, tuvimos una discusión, una pelea ahí en mi casa y... Que ya podías salir porque estaba en tu casa. De ahí no tuve más trato con el chamo. Mirá que loco. Igual vuelve un poco a la historia de lo que él dijo, él recién, hablaba antes del mareo. El loco pegó dos temas y por ahí dijo, somos duplas, pensó. Es elegante el maladrón y no hagas nada sin mí. Que por ahí en el mareo que se pegó el loco, no sé si es entendible, pero digo, tiene una lógica. Es verdad. Y vos decías, loco, yo pegé una mano. ¿Se mareó el maladrón? Es verdad, es verdad. No lo había analizado así como dijiste vos. Quiso flashear de más. Bueno, ojalá nos sirva de esto. Por eso lo llamamos en vivo. Quiero que se amiguen con el maladrón. Bueno, en este caso era el más ladrón, pero no sé, el más bueno que esté escuchando ahí, el más santo. Hay que valorar cuando alguno te da una mano sin nada de cambio o cosas así. O capaz que hasta me podía perjudicar a mí, sabíamos. Claro. Y bueno, eso no lo tuve en cuenta, pero ya hasta hoy en día me sigo sorprendiendo de gente así que te sorprende con cómo cambia de un día para el otro, quizá con fines de interés o de querer estar igual o más mejor que vos, viste. Ahí le sacá la ficha en el acto, ¿quién te la está careteando? Nunca, claro, nunca hay que creerse más que nadie, porque yo, ni yo, porque un día quizá estoy abajo de todo o quizá estoy más arriba que ahora, pero siempre me mantengo normal. No importa el trabajo, no importa la vestimenta, no importa nada. Sí, hay algo para mí que, digo, lo linkeo yo, pero muy de hip hop, de el real, conoce el real, viste, como, yo siento que sos como muy real esto de decir lo que pienso, de vivir muy del lado del freestyle, viste, capaz que no vas con nada pensado, vas con lo que sentís y con lo que te pasa. Así es. Me parece zarpado. ¿Tenés algún tipo de vínculo con el rap? Antes, capaz de empezar a hacer tu música, te copaba, mirabas el quinto escalón. Sí, sí, pero no a full, medio flojo era el interés, un 45%, ponele, ¿no? De conocimiento sobre la cultura del rap, del hip hop, también así, un 45%, diría yo. Pero también el no saber te da paso a que pases vos a descubrir lo que hay, lo que es el mundo, lo que es la realidad. ¿De dónde sentís que vienes, Olegantes, que es verdad que es muy tuyo, de que yo te conocí en Fernet Congregos como en el momento de pico total y llegó un chabón al estudio que no nos conocíamos, que era un divino total. Digo, sí, viste que uno se espera que en cierto momento de carrera, después nos vimos en redes, cada vez que te veo es como esto que dice Fran, como siempre en la misma persona, como ahí no hay nada de una peli que te comas vos y tenés mucho motivo para cortarte una peli porque tenés una cadena que vale mi alquiler en el pecho y un montón de cosas que te pasaron en tu vida. ¿De dónde eso que decís, de tu vieja, de dónde sentís que sacaste esa cosa de sencillez? Perdón, Yashu. Sí, de mi madre la mayoría, gran parte. Y después de que nada, siempre valoré el trabajo de mi madre también o lo que hizo ella por mí, lo mal que nos fue y lo que nos costó que no vaya bien. Y la pasé de estar en el fondo, de pasarla mal o de preocuparte a ver, ¿qué hago? ¿Me compro una remera o me compro la comida? O bueno, no como hoy y me compro esto que me quería comprar o cosas así. O pedirle a mi mamá y a la vez entender de que si ella me decía, mirá que son los únicos mil pesos que tengo, quizás en ese momento no lo entendías bien. Pero hoy, hasta que lo conocés, sabés lo que se siente y bueno, ahí me empecé a dar cuenta de todo y valorar. Si no, también con todo esto de quizás reconocés de que alguien te ve con envidia o algo así, yo trato de que sea lo contrario, de que de mí aprendan y... Es mejor mirar con admiración que con envidia y yo te quiero transmitir eso. ¿Qué sé yo? A mí no me interesa hacer nada, yo te cuento lo que viví, lo malo también como lo bueno, pero analizalo y si vos te ponés las pilas vos también podés. ¿Qué sé yo? A mí me gustó comprarme esta cadena, vos, no sé, uno capaz que le gusta comprarse una caña de pescar de la mejor y cada uno con la suya, sí, pero sin nada, sin nada. O sea, ni la intención de caerle bien a alguien, ni de caerle mal, o sea, normal, real. ¿Qué hacés cuando no estás en la música? ¿Qué hacés? ¿Qué te divierte? ¿Qué te despeja? ¿Qué te gusta hacer? ¿Sos de la época de la camada de videojuegos, o no? ¿Sos de jugar alguno? ¿Counter, esas cosas? ¿Te metés a eso? Sí, sí. ¿Counter, Carlos Dutti, GTA, FIFA? ¿Pasás mucho tiempo ahí? Sí, sí. Pasaba bastante, ahora como que me pongo ahí, al final del día, ¿no? A la noche, digamos. Pero antes sí, cuando tenía tiempo de sobra, me podía quedar desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche. Olvidás. Escúchame, esto yo te quería preguntar. La gorda nació 4'20". Sí. Sí, sí. Bueno. Qué casualidad, qué casualidad. ¿Crees en los números o decís, bueno, este fue, este fue. Yo tengo, tengo. Este fue de casualidad. O hay algo, o pensás que hay algo. Tengo la obligación de decirlo algún día y va a ser ahora. Yo creo mucho en mí, así como también creo y respeto en todos los santos, todas las religiones que existen y todo. No me dejo llevar mucho por eso. Yo creo más en mí porque, según los movimientos que yo haga, es como va a ser mi futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo? Repetime la pregunta así te la digo. Está muy relacionado al 4'20, eso que va a ser reciente. Bueno, créanme. La hija del Jamaica nació 4'20. 4'20 AM, ¿no? 4'20 de la mañana. Se me cruza un flag que capaz yo lo estoy pensando y luego me pasa. Es como la atracción mental. Perfecto. La pregunta es si cree que hay algo más allá de esa casualidad, que hay una numerología que está por detrás de todo, que por ahí nos aparece. Ayer llegué 4'20 a mi casa. O sea, hoy. Hoy a la madrugada. Te veniste, bien. Menos mal que hoy no llegó 4'20. Menos mal que vino temprano acá. Pesaba 4 kilos 200 también, jamás ya sería tremendo. Ese día del nacimiento, ya cuando me di cuenta de que se empezaron a mover, ¿viste? Los médicos, todo, y como que ya se estaba acercando para esa hora. Ah, ¿vos lo tenías? Me muero si llegan a ser 4'20. Ah, lo pensaste vos. Me muero acá nomás, dije. Y se estaba haciendo la hora y cada vez estaba más cerca, cada vez más preocupados los médicos, cada vez se asomaba ahí y bueno, terminó naciendo a esa hora y no lo podía creer. Era, hasta te digo que la emoción era mi hija y son los 4'20. A la altura. Ahí, al mismo nivel estaba. Hay algo, ¿no? Hay algo de los números nos gobiernan por abajo sin decirnos nada. Así es, así es. Sería espectacular que se viralicen imágenes de que en realidad era Eliana apurando a todos los médicos. No es que se vea de casualidad. Dale, vamos. O parándonos. Para, 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 para un poquito. Esperá ahí. Dale, dale. Yo tengo el video de, ni bien salió Jamaica, ¿no? Mi hija, que es 4'20. Tengo que decir un dato de que la anotaron 4'29. Acá tengo el anillo que dice 4'29, pero fue 4'20. Claro, vos sabés qué. Hasta, hasta que hicieron toda esa anotación se me fue. Es lo que adicionó la retrocesión. Ah, me hubiera puesto el laguera. Pero bueno. El test ese que le hacen todo, el control. A ver si está todo bien, ¿viste? Pero en realidad fue 4'20. Así fue. Espectacular, muy bien. Sí, aguantame, aguantame estos trapos, loco. A ver. Avalian es la cobertura médica oficial de Boca y de River. Tiene un nuevo plan inteligente que te permite acceder a una cobertura médica a un valor accesible con amplia cartilla de prestadores y cuenta con servicios digitales que te permiten gestionar tu cobertura muy fácilmente. Avalian es tu nueva cobertura médica. Y Avalian. Gracias, loco. Para vos, Pignon. Pignon, mirá cómo leen los PNT, Pignon. Va por vos. Me imagino a Yayo saliendo en el estadio que hagan en el párense de manos vestido con una remera llena de auspiciantes. Y un TC 2010. Viste el plantel de Arsenal que se ponía auspicio en el culo, en la parte de... La que le tenés que bajar a Yayo para que pelees. Puedo mandar un representante. Tengo eso. Está en el reglamento ahí. ¿Quiere alguien que pelee por vos? Sí. Acusás diarrea o algo y va otro. Bueno, también puede ser. Escúchame. Te voy a invitar a que veamos que en realidad esto lo sabemos usar para dinamiar. Porque no aguantamos más. Lo que pasa, te voy a contar, está muy complicado el hablar. Lo conocés, lo hablemos sin saber. ¿Lo has visto lo que hacemos sin codificar? Sí. Bueno, lo estamos haciendo ahora acá. Hablamos sin saber. Y lo de hoy está muy accidentado. Está muy chocado. Muy chocado porque se nos fue de las manos. Los he invitado al conductor, se les fue de las manos al programa. Pero con las obligaciones contractuales que tenemos con la emisora, tenemos que pasarlo lo mismo. Así que te invitamos a ver esto. Hablemos sin saber. Muy chocado. Aprovechemos para ir a mirar y después seguimos charlando con vos. Bueno. Vamos con el Hablemos sin saber. Y perdón. Perdón. Perdón por este Hablemos sin saber de hoy. Perdón. Corre, loquito, corre. ¿Cómo vas a correr si te sacamos la rueda? Bueno. Bienvenidos a esta entrega 2024, le hemos sin saber. Hoy un panel. Ah, un panel. Donde yo definiré esta ala como la zarista de izquierda, integrada nada más y nada menos que Homero. ¿Y ese es tu apellido? Sí. Bien, con tres T. ¿Por qué? Pocos apellidos tienen tres T, guarda. No sé si lo pensás. Tini, tini, tini. Me cagaste. Por ejemplo, ¿no? Para ayornarte un poco más. Bien. ¿No? Pues ya vimos que hoy no te pudiste ni abrochar los botones. Bueno, son muchos. El Toto Kirchner. Usted, que está detrás del televisor, se siente victorioso, no me mienta. Eh. Buah. Grace Gold. Padre. El Toque Diamante. A sus pies. ¿Qué está poniendo esta? A sus pies. Bien. Fonator, eh. Milfonazo. Milfazo en una tabla de cerdo. Milfa con queso. Milfapan, milfa. Milfandwich. Tremenda. Qué mujer. O no. Te hincha de verla nomás. Qué milfa. Milfa, milfa. Por la punta, milfa. Centro. Engancha, milfa. Engancha, tira. Milfa. Milfeitor. Entra de chilena. La mete nomás. Tremendo. O no, compa. O no, mi compa. ¿Vos la tenés al lado? ¿Qué huele? Sabes que te complico que me presentes. Pablo Cablan. A mí me pagan por no reírme, eh. No. Hace 30 años que tengo la misma profesión. Yo no me río. O ya no cobraría. Ya perdiste plata, Pablo. Ya perdiste plata, ¿ves? Hoy perdí plata. Chicos, por favor. Les voy a pedir, por favor. Porque es muy serio y muy profundo lo que vamos a tocar hoy. Y esto los va a poner en situación. Y los va a calmar un poco. Los mitos. ¿Cómo se desarrollan los mitos hoy en día? Donde ya, digamos, no es una misma realidad que cuando los mitos, porque qué sé yo, no se sabía, se desconocía. Hoy hay tecnología que podemos determinar si fue cierto o no fue cierto. La misma tecnología empieza a crear nuevos mitos. ¿Cómo chota bicéfala es esto? Hay un documental en YouTube que se llama Todas las verdades o algo así. Lo levantaron varias veces porque no quieren que la sepamos. Y arranca diciendo un mito es una mentira que se repitió tanto hasta que creyeron que era verdad. No necesariamente es mentira. Ah, ¿no necesariamente es mentira? No. Porque después dice que Jesús nunca existió y que los dólares son mentiras. No puedo parar. Encima me doy la vuelta y lo veo a él. Está muerto. Que esto supuestamente es la ramita que no tenemos que agarrar. Ay, boludo. Ay, bueno. La dame sí, porque ya lo veo. Cualquier cosa. Ay, Dios, casi me mueve. Pero esto es rejuvenecedor, en serio. ¿Te dan cuenta? Reírse así todo el día. No, aparte de la fuente que cito. Hay un video en YouTube. Anda a discutirle. Es verdad. Y dice que Jesús es un mito que no existió y que la pirámide que está en los dólares es de los Illuminati. Dura tres horas. En YouTube. Y se llama Todas las verdades. Toma pa' abajo. Aportate algo más arriba. Yo he encontrado mitos que en definitiva son reales. ¿En serio? Sí. Cayetano Santos Godino, el peticio de judo. Claro, que terminó la... Ulquiza en 1970 en la zona sur en Barraca. No vamos a entrar porque soy un criminal principal asesino serial. Y al investigar ese caso encontré otro, que ese sí es un mito urbano, que andaba en la zona norte de la capital federal. Cuando él empezaba a merodear de noche se escuchaba un chirrido. En el asfalto. O sea, como lo decían, el petiso pijudo. Vos tenés la historia, contala. Yo conozco la del petiso de judo porque estuvo preso en una cárcel de mi abuelo en Ushuaia. Y de hecho quedó más orejudo porque mi abuelo le tiraba de las orejas para cojérselo. Pero el otro petiso no se lo conoce. Pero el otro petiso nunca lo agarraron. Es como un mito urbano. Es un mito urbano. Sí. Rayaba, rayaba el ladoquín. Él trabajaba en la cancha huracán y se ponía cal en la punta de la verga y caminaba por la línea para pintar la cancha de nuevo. Claro. Después se dedicó a arar campos. A arar campos con él. Mirá, qué maltrato igual, ¿no? Qué maltrato del cuerpo. Pero de esto no hablemos, ¿no? Porque medio... No, no, pero qué interesante. Porque yo había escuchado algo de ese mito. Es más, digamos, lo del petiso orejudo era más o menos como para tapar o suavizar lo del otro que... El otro petiso. Que no se podía difundir tanto como lo del petiso orejudo, ¿no? Al principio había mucho temor porque se escuchaba... No sabía qué pasaba. Después ya empezó a cambiar, ¿no? Ese es mío, ese es mío. El pombero tenía también un... El pombero. El pombero. Sí. ¿El pombero qué es? Un duende. Es como un duende, ¿no? De la zona de... Un demonio. De la Mesopotamia, ¿no? Demoníaca. Un duende demoníaco. Y que tiene un pene muy grande y que lo envuelve en la... Esto no es un running gag que tengo que estoy entrenando ahora para estrenarlo en el teatro. Es que él se daba vueltas a la cintura del pene. Como Maquilele. Como el 5 del Real Madrid. Es verdad. De Maquilele se decía eso. Mirá qué mito es el de Maquilele, ¿no? Que también se le enrollaba en la cintura. Y ni siquiera es un monstruo, ¿viste? No necesariamente. No necesariamente tiene que ser monstruos. Es que la verga de Maquilele es blanca. Como el bigote de Charlie. Exactamente. Lo tiene... Tiene el mismo efecto de Charlie, pero lo tiene en la verga. Eso es impresionante. Eso es increíble. Nunca se vio. No, no, nunca se vio. Es donde... Justo donde empieza. Sí, sí, sí. Es blanca. Parece puesta. Parece colocado por Photoshop. Pero si es... Cuando estaba circuncidada se notó la blancura. Antes no. Claro, antes no. Qué horror. Ahí se puso feo. Dime de lo que hablas y te lo que adoleces. Perdón, ¿sería? Si lo decimos sin el chicle, ¿cómo sería? Tratala bien que es mi novia. Un horror. Sí. Un horror. No saben cómo tratar a un milifazo como te. Un horror. Pero bueno, practicá el idioma. Nos decías, Gould. Dime de lo que hablas y te diré lo que adoleces. Mirá. Mirá. Un mito. Un mito, digamos, sería ese. Eso es una verdad. Ah, es una verdad. No es mito. No es mito. No es mito. Bien. Claro que... Adoleces. Es verdad. Es verdad. Es confirmado. Claro. Es verdad. Cablan. ¿Alguna vez te mentiste? Disculpame. No, por favor. ¿Cómo querés que te diga? ¿Cuál es tu nombre? Paulo. ¿Paulo? Sí, Obrad. Paulo Obrad. ¿Alguna vez usted vio la luz mala? Claro. Soy Entre Ríos. Soy Gualeguay. Viste, te dije que tenía unos huevos así de grandes. ¿Viste? ¿Y las viste? Sí. ¿Qué son hadas? No, son luces. ¿Malas? Nunca le pregunté y no me animé. Claro. Claro, porque capaz sí es una luz que te bardea, ¿no? Que simplemente te bulinea. Que te pone la traba. Pero digo, calificar a la luz mala por mala. Era lo que iba a decir. ¿Por qué mala? ¿Por qué? ¿Por qué mala? Porque eso también, como está el mito, también muchas veces uno tiene que desmitificar algo que el mito no merece. Claro. ¿Por qué luz mala? O sea, le hizo a alguien mal la luz. Se escucha de lejos. Eh, ¿por qué me discriminá? O sea, ¿quién carajo le puso la luz mala? Alguien que no quiera la luz. Exacto. ¿Y quién no quiera la luz? Drácula. La noche. Piñón fijo es Adorni. Otro mito. Es lo que está corriendo, lo que se está... Pero es inconfirmable porque si bien los puntos de la cara coinciden, no podemos bajar el software de reconocimiento de payasos. Hay que buscar un método criminalístico para investigarlo. Claro, exactamente. Hay que contratar a Piñón fijo. Y de golpe lo manguerías así y sale Adorni. Ahí va. Otras. Mira, ese no lo había escuchado, sinceramente. Es buena, ¿eh? Bueno, otra. El petiso orejudo en realidad es Pablo Codé Vila. De hecho, trajimos este muñequito de Pablo Codé Vila. Mira. Para que te, para obsequiarte a vos, aparte de los dos. Ahí va. Está hecho en impresora 3D y Luis Chela se lo coló en el orto dos veces. Pero si lo lees, nada, porque es de clase alta él, ¿viste? Cagan con olor a las flores. Científicamente comprobado. Yo conocí al chupacabra. Voy a morir. Goul, nos decías, ¿a quién conociste? Al chupacabra. ¿Vos conociste al chupacabra del mito, el chupacabra? Obvio. ¿Cuál otro? No, no, digo, para reafirmar esto, porque tiene mucho valor lo que nos vas a contar. Viví en la esquina de casa. El chupacabra. Sí. No sabés cómo la chupaba. Bien. Ahí va. Bien. Una envidia me da chupacabra. La dejaba a punto de nieve. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Era como un merengue italiano. ¡No, no, 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 no! Yo te lo voy a cerrar acá. Sí, todo bien. Cerré el programa de hoy. Sí. Bien. Ya estamos, entonces, muchísimas gracias. Fue esta entrega de Hablemos de Saber 2024 con este gran invitado. Muchas gracias. Espectacular, Hablemos de Saber. Nada, pero nada, nada ligar al placer de disfrutar una Coca-Cola cero. Bien helada. Sí, la combinación de sabores, ferviciencia y frescura la hacen irresistible. Es la mejor Coca-Cola. Probala, probala. Y la abro, mirá. Ahora, claro, vendemos un poco el packaging. Claro, boludo. Bueno, yo estoy aprendiendo, soy chiquito, boludo. Estás muy bien. Estás muy bien. Estás muy bien. Con acero. Sobrado. Mirá, para el combo. Bien, nada. Y entonces la abro. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Claro! ¡Río! ¡Qué nivel! Sobradísimo. La huelgo en el vaso. Y está lista. Y está helado en serio, boludo. Hoy fue. Muchísimas gracias, Coca-Cola, loco. Muchísimas gracias que nos están dando vida. Nos están dando vida con esto. Sí, perdón de interrumpir. No, perdón por el hablemos sin saber. Se nos fue de las manos, como le había dicho. Fue el que más te atentaste de la historia. No, no, no había forma de parar, boludo. No había forma, no había forma. Después lo voy a ver tranquilo en casa porque no... Además te pasa, ¿viste? Cuando te reís mucho que se llevaba para el otro lado. No, que ya está. Ya te metiste en ese lugar y no te saca nada. Y cuando te pasás de la risa que te empieza a doler la cara, la panza. Así, a mí me estoy pasando mal acá. No estaba bueno. Siento eso que hizo reír mucho, Homero. Tuviste ahí una tema con Homero. Sí, estaba, estaba. No, no, pero aparte salió. O sea, no está una edición de audio que alguna vez por ahí puede ser que algo haya estado pisado, no se haya entendido, pero fue así, derechito. Prácticamente no está editado. Prácticamente fue todo de una, de una. Espectacular. No, 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 no lo cortamos como te cortaron a vos. Esto fue así todo de una. Bueno, monstruo, escúcheme. El problema es suyo. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere seguir charlando? ¿Quiere hacer un cierre musical? Lo que se te cante la argolla del ojete. Qué fino. Ahora vamos a hablar de las criptomonedas. Bien. Qué capo. Hay un curso. Vamos a cantar, vamos a cantar un temita. Que, no sé, no podemos recomendar, si compramos, vendemos, porque podemos quedar pegados. Sí, no, no, no hay que hablar bien y mal. Hay temas que no hay que meterse. Yo creo que está elían para brindarnos el lujo de cantar un temita. ¿Estás para eso en serio? Cantamos. Me encanta, sí. Vamos. Sí, bueno, escúchame, de onda, porque la verdad no te traíamos a cantar, te traíamos a charlar. Pero pintó que vas a cantar, loquito. Y bueno. ¿Eh? ¿Por dónde me sitúo? Igual, primero, antes le quiero dar unos regalos que traje. Opa. ¿En serio? Mirá. Son cuatro, se van a cagar piñas. No, no pasa nada. Porque traje dos. No, hay dos boxeadores y uno va a pelear en breve, así que yo no me meto con ninguno. Trajiste, pero trajiste poco. Y bueno, el otro vino me lo tomé en el camino. No llegó. Me suele pasar, te entiendo. El vino para allá, yo no, porque está haciendo dieta. Claro, ya empiezo a entrenar, yo no voy a tomar alcohol. La misita de mi primer álbum, Zelda 4, que lo hice ahí mismo. En El Gran Hermano. Claro. Bueno, quedé como finalista. Te iba a decir, estuviste una buena cantidad de vida. Y que la agarra se la queda. Acá se la dejo. Y esto es, loquito, 420. El Tinti 420. Tinti 420. El vino del elegante. Espera que voy a sacar los láser. Así que... Para investigarlo un poquito más. Totalmente invitados a descubrir su sabor. Un Malbec mandó el guaso. Malbec del Valle de Busco. Pará, dejame decirte más. Hoy es el día nacional del Malbec. ¿Viná? Del Malbec, sí. En serio, me lo ocurre, tío. Tomá. Seguro. ¿En serio me estás diciendo? Confirmado. Hoy es el día nacional del Malbec y le trajiste un Malbec. Alguna pega siempre. Alguna pega. Porque es lo mismo que cuando nací a tu hija. Que jodíamos. Bueno, ve, está la numerología por detrás. Hoy, ¿qué es? ¿17? Hoy es el 17. Ah, están en bola como yo. Ah, ah, ah. Bueno, el 17, día del Malbec, el trajo un Malbec. Mirá. Casualidad, numerología, reventar, creer o reventar. ¿Viste? Es así. Es así, papá. El Tinti 420. Un Malbec, papá. Tomá. Elian, por si querés vender, mandamos a la gente a escuchar tu último disco. Zelda 4, entonces. Zelda 4 está ahí a punto de salir todavía porque estamos decidiendo qué temas son los que van. Capá que, no sé si se va a sonar algún otro artista ahí. Ah, muy bien. Estamos sacando las fichas. ¿Cuántos temas hay? Mañana viajamos para temas. ¿Cuántos van a hacer al final, Mase? No sé, lo que vos quieras. 10, 12. Ahí está. Poquito. Tiene como, hizo como, imaginate. 100 días hizo como. 50 canciones, ¿cuántas canciones tenés? 50 canciones guardadas, 100. Sí, pero me parece que lo vamos a dividir y vamos a hacer muchos álbumes, así que. Te invitamos a un tema, creo. Estoy para estar en uno. Sí. ¿Vos qué sí? Y un cuartel, agreguito yo. Le damos 10 o 20 temas al álbum Zelda 4, que vos sos uno de los primeros que le comenté. Sí, que escuchó las primeras canciones. Es fuertísimo que te hay que decidir. Si después le va como el ojete, me va a venir a buscar ahí, Maxi. El ladrón. Vamos con... ¿Vos qué harías? Vamos con 14 temas, porque está el 4 y a vos te gusta el 420. Me parece que es un número distinto, lo podemos plantear ahí. Me gusta, me bajo, me bajo. El 14 es el borracho. El borracho. El 14 es el borracho. El 14. Igual algo que me contaste que me copó es que es el álbum Zelda 4. Lo escribiste cuando estuviste ahí, digamos. Pero que no son de ese estilo las canciones, que eso es lo loco. Que las temáticas, los temas son... Claro, de todo un poco. Porque lo obvio no iba a ser de hacerme el tumbero. Claro, claro. Estaba ahí detenido, pero enfocado en hacer música, hacer arte ahí. Tuviste como 100 días, ¿no? 100 días clavados. Se lo va re mal. Bueno, ya los detalles son para vos, digamos. No hace falta que nos cueste a nosotros. Y vas a decir que mañana viajás. Se quiere que... 100 días clavados. Se lo estaba conteniendo. No lo saquen de contexto. Es mucho. Es mucho. Y vas a decir que... 100 días justo, digamos, ¿no? Que mañana viajás, ibas a decir. Vamos para España. ¿Te vas a España, monstruo? Sí, sí. ¿Mañana mismo? Sí, sí. Bien. Ya fuimos. Lo tenés, o lo hago, ¿ves? Lo que es la vida de Legante te dice tú es 100 días presos, mañana vamos a España. Es un videojuego. Es increíble. Es un videojuego. Es un juego de GTA, la vida de Legante. Así vengo del juzgado. No dormí. No dormí. Se contó 4 y 20. Vaya, qué agenda la tuya. Completita la agenda. Gracias. Es un juego. ¡Suscríbete!